Una producción de Nacho Viale y Martín Kuehler. Almorzando con Mirta Legrán. Amén. Con nosotros la señora Mirta Legrán. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Me va a meter con ustedes para iniciar estos clásicos almuerzos, tradicionales almuerzos, legendarios almuerzos, porque yo, yo soy una leyesa. Muchas gracias, chicos. Es nuestro último programa del año. Maravilloso, un año maravilloso, realmente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Es un vestido en casa de seda natural de Boré, bordado con cristales blanco y negro. Divino, eh. Miren qué bonito es, precioso. Ahora justo acá. Ahí, ahí está. Ahora sí se abrió. Qué bonito, eh. Es de Claudio Cozano, 4821932. Y le mando este besito, aunque está aquí presente. Le mando un beso a Claudito. Los zapatos, los zapatos divinos también, miren qué lindos son. Preciosos, eh. Los aros, lindísimos. Las perlas preciosas. El collar, un collar de perlas con un brillante en el medio. La pulsera, preciosa también. Y los anillos de joyas Le Monde, todas las joyas de Le Monde, eh. Pidanlos que son divinos, eh. Y un beso enorme a toda la gente de Le Monde, que ha sido amorosa conmigo de todo el año. El reloj feroz nuevo este, eh. Aferó también un beso enorme a las firmas que me acompañan hace ya muchos años. Hoy van a estar con nosotros. Miren qué mesaza para el último día. Usted no se la puede perder. El señor Enrique Pinti. Flavio Mendoza. Fátima Flores. Federico Val. Catalina Hornos, directora de la fundación Haciendo Caminos. Silvana Corzo, maestra elegida entre los cientos, perdón, entre los cincuenta mejores docentes del mundo, eh. ¿Cómo se llama esto? Mesaza. Bueno, tenemos mucha gente hoy. Vicente Calpe, como siempre. Muchas gracias, Vicentito, que ha venido todo el año él. No ha faltado, eh. ¿Quién más? Está Antonio con la mamá que vinieron de Rosario. Ah, y están los Mariscal también. Y Ricardo Sánchez Barcia. Hay unas chicas allá que no las conozco, pero las saludo. Y Claudito Cozano, que ahora voy a estar contigo, querido, eh. Muy bien. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo está, querida? Refrescó un poco, chicos, eh. Sí. Ayer, qué linda la mesa. Mesaza, eh. Mesaza. Hoy es nuestro último almuerzo del año desde Buenos Aires. A partir del 7 de enero retomaremos los programas desde Mar del Plata. En sus días y horarios habituales. Es decir, los sábados, la noche de Mirta, a las 22 horas. Y los domingos, los almuerzos, a la una y cuarto de la tarde. Como siempre, con los mejores invitados, los temas más interesantes y los shows desde las escalinatas de Playa Grande. Mar del Plata, allá vamos. Va a estar buenísimo, eh. Va a estar linda. Bueno, les muestro la foto. Miren qué linda. Esta foto es una película que hice hace años que se llamaba Un beso en la nuca. Ahí está. Con Roberto Escalada. Era preciosa. Linda foto esa, eh. ¿Está bien? Está saliendo bien, sí. Esta es una foto que estamos con Daniel. Me parece que cuando hicimos 40 quilates, ¿no? Alejandro Berouti, que no te nombré. Sí, sí, sí. Bueno, y esta foto es del domingo, ¿no? No, no, no. Del sábado. Del sábado. Del sábado. Ay, este portarretrato me lo trajo de regalo. La foto y el portarretrato. Con el cariño más profundo y la admiración de siempre. Te felicito por otro exitoso año de mesazas. Willy de Junín, que está acá, eh. Willy, gracias. Allá estás, querido. Muchas gracias. Bueno, les cuento. Gracias a Raúl de Flores por las flores de la escenografía. Que son... Miren qué lindas son, eh. Preciosas. Qué ramos que hacen. Son artistas, eh. A Navir por el árbol de Navidad. A Gianfranco con Trucci por el pesebre. A Andrea de Benati Eventos por las cosas ricas que nos mandan. Y a la confitería Piazza Buenos Aires de Luis Saez Peña. Un llamado a la solidaridad. Libertad es una chiquita con una compleja cardiopatía congénita. Deberá ser tratada en Boston, en los Estados Unidos, a partir del 15 de enero. Necesitan reunir 198 mil dólares. Quienes puedan colaborar deberán hacerlo a nombre de Jorge José Norri, con doble R-E-Y. Norri. Número de cuenta 300-131-7362, Banco HBC. También se pueden donar en Mercado Pago. Gracias. Muchísimas gracias por colaborar desde ya, eh. Ahí está saliendo. Ahí está la chiquita. Libertad, eh. Pobrecita. Es una malformación congénita, ¿no? Sí, sí. Querida Mirta, te deseamos un muy feliz año. Te queremos ver en Mar del Plata. Ahora juntas, Silvia Zuller y Rosita de Pasión de Sábado. Un beso, chicas. Muchas gracias. Mandaron flores, ¿no? Sí. Van a estar en Mar del Plata. Vamos a ir a verlas, eh. Uy, lo que deben ser las dos juntas. Una bomba. Querida Mirta. Enormemente agradecido por esta nueva invitación a su mesa. Defino este año como una gran, como un gran claro oscuro. Me ha pasado de todo. Lo bueno, lo malo, lo difícil y lo luminoso. La vida es eso. Fedeval. Quemando flores. Va a estar hoy con nosotros. Se lo aplaudimos también. Tampoco aplaudidores hoy. Quiero expresarles mis mejores deseos para la próxima Nochebuena y para esta Navidad. Y también mis deseos de salud y prosperidad para el Año Nuevo. Quiera Dios que la Argentina despida este año en paz y retome el 2017 en concordia y unidad. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos, señores. Con un beso enorme de mi parte. Y muy agradecida a todo el público que nos ha acompañado todo el año, porque la verdad es que descansamos ¿cuántos? ¿Cuántos días, chicas? Muchos días. ¿No? Días, días. ¿Cuántos? Bueno, 20 días descansamos. ¿Cuántos? Siempre nebulosa. No, hay que ser preciso. Exacto. 20 días aproximadamente descansamos y nada, seguimos todo el año. Y creo que falta un día nada más, me parece. Así que aquí estamos. Con todo el amor, muchas gracias Marcia. Y con todo el cariño. Y bueno, hoy hemos hecho una temporada magnífica. Muy agradecida, muy agradecida a Canal 13, donde se trabaja, pero maravillosamente bien, con una total y absoluta libertad. A todo mi equipo que ha sido maravilloso, le aplaudo desde acá. A Nacho Viale, divino. Nachito, este beso para vos. A mi director. Y bueno, a toda la gente, mis colaboradores, todos que son divinos, todos y además vienen y trabajan con tanto entusiasmo, con tanto amor, para que todo salga bien. Mis productores, algún día se los voy a presentar. Es toda gente joven, maravillosa. ¿No quiere salir en cámara? No, no quiere. Bueno, a ver, no quiero... Mis cámaras, que son divinos también. Sonido. Bueno, escenografía. Mi chef, Martín. Y bueno, a todos los que están conmigo. Y a mi asistente también, que es amoroso. El otro, que era divino también. Se fue a México, ¿no? A México. Mire usted. Bueno, usted quedó acá ahora con nosotros. Y bueno, volvemos el 7 de enero. Desde Mar del Plata. Y después, no sabemos. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Crees que van a decir algo con ese vamos a ver? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, bueno, chicas. ¡Vamos! ¡Arriba! Último programa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Y a mi locutora maravillosa también. A Nelly Trenti también. A Adriana, eh. No las quiero olvidar, eh. Y a, bueno, a Mónica también. Y a Rocío también. Muchas gracias, chicas. Hay que hacer esto todos los fines de semana. Parece sencillito, tranquilo, pero no, no. Tranquilo, sí. Bueno, pero lo hacemos con mucho amor y con mucho entusiasmo. Y con mucho profesionalismo. Recetazas continúa aunque por tres semanas no estemos en el aire. Todos los días tendremos un plato nuevo y no te pierdas las especialidades para estas fiestas de Navidad. Búscalas en todas mis redes sociales. ¡Uy, cuánto regalito tengo hoy! ¡Imperdibles las propuestas del restaurante San Regis de Partagüen Hotel para esta fiesta en los días 25 de diciembre y 1 de enero! San Regis servirá un exclusivo e imponente buffet creado especialmente para la ocasión. En un ambiente sofisticado y cálido, San Regis cuidará todos los detalles para que sus comensales pasen un momento memorable entre sus seres más queridos. Reservas al teléfono 4318-9233, la mejor gastronomía y servicio de Buenos Aires. Gracias, Chiqui, por lucir mis diseños en este 2016. Te regalo... Lo voy a dar vuelta para que lo vean. Mi fragancia corazón desde mi corazón. Claudio Cozano y Bando Flores. Muchas gracias, Claudito. Ahora que me ponga de pie. El vestido es tuyo. Bueno, sí. No te estoy dando ninguna novedad. A ver, que no se me caiga esto. Y esto con cuidadito. Venga, Mónica, querida. Ayúdeme, por favor. Le agradezco a Ciudad.com la distinción que me mandó por estar entre los más clickeados del año 2016. Bueno, muchas gracias. Ah, este es el dedo, ¿no? El dedo para clickear, claro. Qué lindo, eh. Muchísimas gracias, eh. A Ciudad, eh. Muchas gracias. Bueno, y este libro me mandó Juan José Cebrelli, Dios en el laberinto. Uy, este me lo voy a llevar a Mar del Plata para leerlo despacito. Para Mirta Legram, el recuerdo de la diva de la edad de oro del cine argentino, la lucidez de la conductora que tanto contribuyó al afianzamiento de la democracia. Con el afecto de siempre, Juan José Cebrelli. Muchas gracias, maestro. Yo tomé unas clases con él en Punta del Este. Unas charlas maravillosas. Y aprendí mucho con él. Y esto me lo mandó el señor Néstor Pitrola, la fuerza de la izquierda, en el Congreso. Pero no me lo autografió. Bueno, el año que viene será. Parece mentira, se acabó el año, chicos, eh. Este exitoso ciclo continuará Mar del Plata, son los deseos de tus hermanos con un beso. Mar del Plata y José, mis hermanos queridos, que los amo. Esas colores. Bueno, yo estuve... Ayer no nos pude comentarlo porque tenía muchas cosas. Vieron con todo el tema de Silvestre y todo lo que comenté ayer. Hoy yo lo doy por terminado, no hablo más del tema. ¡Ay, qué lindo que está! A ver, ¿qué tenemos acá, señora? Rositas spray. ¿Cómo? Rositas spray. Rositas spray. Ah, sí. De colores. ¿Le puso spray usted a la rosa? ¡Auso! ¡Gracias! ¡Qué lindas son, eh! Muy bien hecho el arreglo. Precioso, precioso. No, les decía que estuve en la fiesta que organizó América, el Canal América, hace ¿cuánto? Tres días, que estuvo lindísimo. Muchísimas gracias por invitarme. Lo pasé fantástico. Mire, cuando llegué pusieron mi música de los almuerzos. Bueno, me encontré con todos mis colaboradores. Le agradezco al doctor Daniel Vila, su gentileza, la señora Pamela David, a Liliana Parodi, a Marta Bucana, que son productoras, y dijo el doctor Vila, es un patriarcado este canal. Digo, sí, son todas mujeres que lo conducen. Moria Kazán, que se sentó al lado mío, nos sentamos juntas. Y le damos, Kazán está fantástica. Chicos, no tiene una ruga, está maravillosa. Y se sacó una persona de encima, en la mitad de lo que era. Un beso, Moria. Divina, divina, divina. Y el señor que la acompañaba, que es un joven abogado, fantástico también, eh. Estuvo Georgina Barbarosa también. Fue en La Rural, mis antiguos colaboradores vinieron todos a saludarme. Hernán Figueroa también, un beso, Hernán querido. Y los músicos, cuando yo me iba, cantaban una canción, no sé cuánto, y nombraban a Mirta Legrán. No sé si era lindo o feo lo que decía, me pensé que era lindo. Aliana Braier, que fue productora mía, excelente. Y Alicia Pedrelli, también este besito. Muchas gracias, América, con este aplauso. Una fiesta espectacular, inolvidable. Divina, divina, divina. Si tenés que vender oro, alhajas, relojes y brillantes, Richardi, compra hasta 25 mil dólares. El Quilate, Avenida Alvear 1572 Recoleta o llame al 0810-122-3232. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. El type, señor director, por favor. Richardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810-122-3232. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Llega el 2017 y vos ya estás preparado para el MotoGP en termas de Río Hondo, ¿eh? Pero antes, no dejes de disfrutar otro evento mundial. En Argentina, la lucha por el Dakar se inicia el 3 de enero en Santiago del Estero. Y un beso a Paco Pérez Nassar y vayan al restaurant de él que se llama Narciso y es buenísimo. Está en Armenia, esquina Cabrera. ¿Tengo un té? Sí. Adelante, por favor, con el té. Vuelve el evento más importante del mundo. El 3 de enero, la lucha por el Dakar se inicia en Santiago del Estero. Además, el 1 y 2 de enero, Gran Fe y a Pan Dakar. No te olvides, el Dakar se inicia en Santiago del Estero. Don Yello, hace 25 años que conocemos el secreto del verdadero sabor del pan de molde. La música un poquito más baja, por favor. Yo lo recomiendo, es riquísimo y muy nutritivo. Nada mejor que un pan 100% argentino para compartir en familia. Y un beso al Chacabuco con todo mi amor a la familia de Don Yello. Señora locutora, buen día, Adriana. Muy buen día. Los panes Don Yello son la mejor opción para que en pocos minutos prepares los más ricos sándwiches. Siempre frescos, saludables, riquísimos. Búscalos en tu comercio de confianza en sus cuatro variedades. Lacteado, de mesa y salvado con y sin sal. Don Yello, un sabor familiar. Hay mucho aviso hoy, pero quédense porque son muy lindos, ¿eh? Por fin llegó el calor para disfrutarlo con un riquísimo yogurt Sancor Jocks. Los mejores sabores de las frutas y encima ahora a precios increíbles. Señora locutora, Adriana querida, adelante. Yogur Sancor Jocks en Sallet a 23,90. Mirá. Las ofertas de Sancor Jocks están más tentadoras que nunca. Disfrutá los sabores más ricos, las frutas más deliciosas y a un precio increíble. Sancor Jocks en Sallet a sólo 23,90. Sancor Jocks, el mejor sabor al mejor precio. En la mesa de ayer estuvieron Alfonso Prat-Gay, Esteban Bullrich, Martín Yesa, Nacho Viale y Juana Viale. Una mesa preciosa. ¡Oh! Muchísimas gracias. Es lindísima, lindísima. Me encantó. Emapi nos presenta un producto fantástico. Look Tendencias, el látex color para su uso interior y exterior. Emapi, Look Tendencias, colores como nunca, nunca viste. Esa es la locutora. Look Tendencias es un látex de uso interior y exterior con impactantes colores que renuevan y dan vida a su hogar. Conozca más sobre Look Tendencias ingresando a www.emapi.com.ar Disfrutad una Navidad repleta de beneficios. Con tus tarjetas de crédito Banco Provincia tenés hasta 30% de descuento y cuotas sin interés en shopping y paseos participantes. Además, me retorno un poquito. Yo estoy sin vos hoy, chicos. Ayer tomé tanto frío y justo tenía un vestido escotado y me venía todo el aire acá en el pecho. Yo decía, mañana no puedo hablar. Y ahí estoy. No te lo pierdas. El 19-20 podés conseguir todo, todo para el arbolito. Banco Provincia, señores. No hay nada acá, ¿no? No hay nada. Continuamos. Gracias. Pavita Zadía viene lista para hornear. Es riquísima, ¿eh? Yo la he probado. Condimentada y con un termómetro que te avisa cuando está lista. Esta Navidad hace la fácil celebrar con una riquísima Pavita Zadía junto a toda tu familia. Mirate, por favor. Esta Navidad hace la fácil. Sorprende a tu familia con Pavita Zadía que viene condimentada y con un termómetro que te avisa cuando está lista. También podés probar las recetas que Pablo Macei creó para hacer de tu Pavita un plato único. Zadía. Saber comer. Ya está a la venta el nuevo billete de fin de año Reyes de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Reparte 40 millones de pesos en premios. Ahora podés elegir tu número preferido en cualquier agencia oficial de toda la provincia. Jugá, ganá y convertite en un rey. Auspicia la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines Bonaerenses. Muchísimas gracias por haberme enviado el primer número de la lotería de este año. ¿Sabes qué? Se me sacó la lotería, pero... ¡Chao! Todavía no tenés esta placa en la puerta de tu casa. Ahora con ADT tenés 12 meses con 25% de descuento, contratando el pack VIP y el kit alámbrico 1.1 bonificado. Llama ahora y asesorate al 0810 555 1313. Mirate y por favor, adelante. Somos la empresa líder de seguridad en el mundo. Estamos en constante movimiento innovando en nuevas tecnologías para que vos vivas más tranquilo. Somos mucho más que una alarma. Somos ADT. Si sos una verdadera experta en ahorro, presta atención. Y mirá las ofertas que DIA tiene para vos. Porque con DIA si pagas más, es porque querés. Mirate y por favor. Bienvenidas a la Escuela de Expertas en Ahorro. Del domingo 18 al miércoles 21 de diciembre, aprovecha un 50% de descuento en hamburguesa gigante por dos unidades. Protector diario por 20 unidades. Limpiador líquido varias fragancias por 900 mililitros. Margarina untable por 200 gramos. Todo marca DIA. Supermarcados DIA. Si pagas más, es porque querés. El 7 de enero, recuerden desde Mar del Plata. La provincia aseguró juntar con el seguro que querés con el servicio que estabas esperando. Por eso, si asegurás tu auto en Provincia Seguros, tenés el mejor respaldo. Llama al 0810 222 24 44. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Soy la locutora, por favor. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincial. Ahí está, muy bien. Ahí está, ahí está acá. Muy bien. Qué linda la nueva colección de Miro Sol. Hay todo tipo de trajes de baño. A ver este. Ay, qué lindo, ¿eh? Un traje de baño único y diferente. Te hace más flaca estos trajes de baño. ¿Qué hace usted así? ¿No me cree? ¿No me cree? Usted bajó como 10 kilos, querida. Un traje de baño único y diferente para cada mujer. Está muy bien, de verdad. Están en los mejores negocios del país. Miro Sol. Mirá. Tape, por favor, señor. Mirá. 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 ¿Quién lo quiere, chico? A ver, a veces no le entra ninguno. ¿Quién lo quiere? Para mí que es Rocío. Ah, para Rocío. Ahí está. Se lo damos a Rocío. Buena idea. Mirá. Qué lindo que es. Ay, este es el perfumito que me encanta. Voy a poner un poquito. Este se mezcla con el mío. Este es para mí, sí. Qué lindo. Mirá, mirá. Mirá esto, ¿no? Es una maravilla, mirá. Guap. Qué bien hecho que está, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias, a Miro Sol. ¿Este verano querés disfrutar en tu pileta de lona? Las únicas son las piletas Sol de verano. La famosa pileta del Solcito. Un producto argentino. Mirá. Te, por favor. Un beso para Goldy, Josecito, mis hermanos queridos y mi hija querida Marcelita Tiner. Este beso con todo mi amor, ¿eh? ¿Querés saber qué es lo que más se va a usar esta temporada? Electrodomésticos Liliana te presentan la última tendencia del verano. Mirá, Tay, por favor. Esto no es un comercial de shampoo. Ni de ropa. Ni de perfume. Es un comercial de lo que más se va a usar este verano. Nuestros ventiladores. Únicos por sistema orbital y dispositivo repele. Liliana. Ventilación que evoluciona. Llegaron los descuentos del Simons Sale. Hasta un 50% de descuento en cuotas sin interés en almohadas, colchones y somie. Más información ingresando simons.com.ar. Mirá, Tay, por favor. Adelante. Simons, el descanso ideal para todo atleta. Bueno, Vivi Brasil a bordo de un crucero MSC. Aprovechá la supertarifa en la salida de carnaval a 19.599 pesos. Además, pagálo en hasta 15 cuotas sin interés. No te lo pierdas. Mirá Tay, por favor. Este no es cualquier algodón. Cuidadosamente seleccionado para hacer no cualquier cama. Ni decirse cualquier te quiero a bordo de cualquier barco. Porque este no es cualquier crucero. Es un crucero MSC. No se pierdan el programa de hoy, ¿eh? Me parece que Fátima Flores me va a imitar. Me parece que... Sí, sí. Yo también la quiero ver. Yo también. ¿Por qué hace? Me parece que... Aquí va a lanzar la imitación que lo va a hacer en Córdoba, en Villa Carlos Paz, ¿eh? ¿Sigue diciendo si sigue siendo Villa Carlos Paz o Carlos Paz? No, Villa Carlos Paz. Está bien. Si quieren tener un emprendimiento, el momento de llevar adelante esa idea es ahora. Entren a la página que verán a continuación y miren las herramientas para hacer lo posible. Mirá Tay, por favor. Alcanzá tu sueño. Animate a emprender. Entrá en buenosaires.gob.ar barra emprendedores. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! Les presento tostadas manieri. Son riquísimas y muy fáciles de untar porque nunca se quiebran ni se parten. Prepara en segundos el más rico desayuno. Cuida tu figura. Disfruta de una picada para esa visita inesperada. Señora locutora, y té, por favor. Tostadas manieri. La más completa línea de tostadas. Saladas, dulces, salvado, light, chía, sin sal y salvado sin sal. Hay una variedad para vos. Probálas y sorprende a tu familia y amigos con el exquisito sabor de tostadas manieri. Hechas por gente que sabe. ¿Cómo me iré a invitar, Fátima? Sí, yo nunca hice así. Hoy sí no me di cuenta. Vamos a ver, va a ser una sorpresa. Miren qué bonito vestido tengo hoy. Es un vestido en gasa de seda natural, bordado con cristales blanco y negro. Es de Claudio Cozano, 4821932. Venga Claudito, ¿dónde estás? Aquí estás querido. ¿Cómo estás? ¡Estás impecable! Bueno, nada, mirá. Ahí está. Yo vengo en representación de la Jaula de la Moda, de todo el equipo que la forma. Sí, Horacio Caban, nuestro conductor, y todos los que lo hacemos, porque saliste... Pero nombramos a todos. Sí, a todos. Vos sos nuestra mejor editora. Sergio Company. Sergio Company, Fabián Medina Flores, Karina Kelineger, se sumó Mariano Caprarola. Ah, también, también. Así que con un equipo grande. Y Benito a veces también. Y Benito que también nos acompaña. Claro, claro. Y nada, te queremos dar, porque sos y saliste elegida unánimente. Me tapa, chicos, la luz. Yo te tapo la luz. Ahí está, ahí está. Ahí está. Como la mejor vestida de todo el año. Premio a la Jaula de la Moda, la mejor vestida de la TV 2016. ¡Sí, bravo! Porque sos coqueta, te preocupás, siempre impecable, peinado, maquillaje, vestido, todo. Pruebo la ropa. Todos probar ropa, es verdad. Muchas gracias. Prueba y cada vez que pruebas se cambia el zapato. Sos una coqueta y elegante de barba. Sí, me prueban en casa, muy cariñoso. Esto para vos. Pero muchas gracias. Una joya y nada. Vamos a mostrarnos. ¿Querés que te ayude? Hay una tarjetita ahí adentro. Abrime. Es la garantía de la joya, seguro. Ah, sí, sí, seguro. Y rosa como a vos te gusta. ¡Ay, qué belleza! Miren que anillo divino. Divino. Muchísimas gracias. Ahora en la mesa me lo pongo. Muchas gracias. Divina divina. Yo te quiero aplaudir porque la verdad que vos movés la moda argentina. Sí, es verdad. Muchas gracias. La verdad, yo soy re coqueta, mira. Pasan los años y soy más coqueta. Y sos sensual. Qué terrible. Sí, sí, sí. Pero es verdad, soy coqueta, se cuida la rosa con mi pelo, con mi figura. A mí me encanta comer y no como porque es gordo. Y con Vidal Rivas, que la verdad que siempre te cuidás todo. Y Héctor Vidal Rivas, que me asesor desde hace muchísimos años. Y bueno, y Elvira también que me ayuda. También, divina. Así que a todos. Bueno, muchísimas gracias. Y a la caula. Este aplauso fuerte para la caula. Sí. Y hoy, chiquisos. Diez. Diez. Diez, eh. Para el Canal Magazine también, para Magazine. Exacto. Gracias, mi amor. Nos vemos. Vení, mostrame que estás muy elegante. Qué corbata preciosa. Bueno, que menos que para vos, para tu programa. Y esta flora ahí, divina, divina. Estás elegantísimo. Muchas gracias, Claudia. Y un super año en Mar del Plata. Nos vemos. Nos vemos. Te espero allá. Bueno, señores. Qué divino. Lo aplaudimos a Claudio Cozano. Divino. Amoroso. Hoy van a estar con nosotros. Enrique Pinti, Flavio Mendoza, Fátima Flores, Federico Bal, Catalina Horno, Silvana Corzo, que es la maestra elegida entre los 50 mejores docentes del mundo, señores. ¿Cómo se llama esto? Mesasa. Corte y a la mesa. Prendete a la chiqui. Prendete al 13. Sí, señor. Rosa María, si tú me quisieras, te feliz sería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, te feliz sería. Almuérzanos hoy con la señora Mirta Legrán, el señor Enrique Pinti, el señor Flavio Mendoza. La señora Fátima Flores. El señor Federico Val. La señora Catalina Hornos. La señora Silvana Corzo. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¡Bravo! ¡Muchas gracias, muchas gracias, Kiko! Muchas gracias. Bueno, les quiero contar primero qué mesasa, chicos. Pegamesa, megamesa, re-mesasa. ¿Por qué no venías, Enriquito Pinti? ¿Por qué? Yo no te puedo decir las veces. Sí, 80 veces me llamaron. ¿Y qué pasa? Decí la verdad. Decí la verdad. La verdad, enero, febrero, marzo y abril, yo estuve haciendo la función. Al ser sábado y domingo, me jodieron. Sí, claro. Porque yo antes, cuando era todos los días, yo podía abrir los lunes y los martes. En mitad de la semana, claro. En mitad de la semana. Pero en cambio, sábado y domingo, o sea, sábado dos funciones. El domingo no existo. Entonces, para que tengan un cadáver en la mesa, no me interesa. No, y él tampoco quiere venir con políticos. No te gusta. Eso ni hablar. No te gusta. No te pusimos políticos hoy, mirá. Nunca me pone político, Mirta. Mirta, cuando te dice que no te traiciona en cámara, conmigo es absolutamente cierto. No, no, no. Como digo, yo no traiciono en el aire. En el aire nunca. Pero qué bueno sería que esté usted con políticos. Nunca. No, no. Porque, ¿sabés qué pasa? Copa en la mesa y tiene razón porque ellos hacen lo que hacen, no dejan hablar. Y es muy violento. Pero vos sabés qué contestarles. Sí. No, pero es muy violento. Para mí es muy violento. Porque yo no, yo soy un ciudadano que puedo decir mi opinión. Sí. Pero ellos en cambio están defendiendo un partido. A veces de buena fe y otras veces con una leche cortada. Entonces, no me quiero meter ni hacerles el juego ni a favor ni en contra. Es una buena decisión. Pero esa era una cosa, pero enero, febrero, marzo y abril estuve haciendo temporada. Además yo me tomé de vacaciones. Y junio, julio y agosto y septiembre hice gira por el interior. Entonces ya estaba muerto. Cuando podía porque era Gran Buenos Aires, la verdad, estaba hecho percha. Un día tenía que venir que estaba en Villa del Parque. Ah, sí. Pero me agarró un refrío para colmo encima. Me estaba cuidando para la función. En fin, nada que ver con cosas. Yo añoro estar en la mesa de Mirte. Todo el mundo me pregunta. Muchas, muchas. No, y además cada vez que debutaba estaba hace las ciencias de cábalas. Muchas señoras. Pero sobre todo las mujeres. Las señoras me preguntan. ¿Usted se peleó con Mirte? No, no. No, no. No, no. No, somos amigos de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. Bueno, les cuento que ayer la noche de Mirta fue nuevamente lo más visto de la televisión argentina. Le ganaste al fútbol. Le ganamos al fútbol. Estuvieron los ministros de Economía y Educación. Licenciados Alfonso Prat-Gay y Esteban Bullrich. El intendente de Pinamar, Martín Yesa. Y mis queridísimos nietos, Juana y Nacho Vialetiner. La noche de Mirta fue el programa líder. Digo bien, durante casi todos los sábados del año. Durante casi todos los sábados del año. Sí. Así que están muy felices. Felicidades. 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 Bueno, chicos, qué linda mesa. Me encanta. Ustedes vienen por primera vez, señoras, las 12, ¿eh? Sí. ¿Cómo es esto de la maestra más elogiada? Fuiste elegida, ¿no? La maestra más importante, Silvana, ¿no? Estoy entre los 50. Los 100 mejores docentes, ¿no? Claro. Son 50 de todo el mundo. Sí. En febrero eligen de los 50 a 10 que van a Dubai. Y ahí se elige al mejor maestro para el premio más importante. Había más de 20.000 nominados, ¿eh? Sí. Qué bárbaro, ¿eh? De 179 países, ¿no? Sí, yo no tenía mucha conciencia de la cantidad de nominaciones, ¿no? Por ahí, a partir de lo que pasó con los medios, pude dimensionar un poco el impacto, pero no tenía mucha conciencia de eso. ¿Y vos estás en un colegio en...? En el barrio de Villarreal. En Villarreal, ¿ah? Sí, el barrio más chiquito. ¿Estás en Fuerte Apache ahí? Sí. Estamos pegaditos a metros de la General Paz. Ah, sí, sí. Yo conozco ahí, sí. Y del otro lado, a 20 cuadras más o menos, está el barrio que se conoce así popularmente como Fuerte Apache. Y nuestra población viene fundamentalmente del barrio. Vienen también de otros lugares, pero el resto viene de ahí. ¿Y cuándo hacen la selección final, la elección final? El 18 y 19 de marzo. En marzo, sí, sí. Allá en Dubái. En Dubái, ¿no? En Dubái. ¿Y cuánto gana la persona que gana...? Me preguntan todo... Gana ese premio, a eso me refiero. Yo no era muy... Yo no sabía que había un premio en dinero, un millón de dólares. Un millón de dólares. ¡Qué bueno! Un maestro. Un maestro, la verdad, que se lo merece. Que se lo remerece. Hay un filántropo indio, ¿no? Que se llama Suni Barkey, de la Fundación Barkey, que es el que aporta este dinero, que es una suma importantísima. Sí, consideran proyectos que den cuenta del trabajo fundamentalmente con chicos, niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad. Que por eso calculo yo que fue lo que consideraba el proyecto. Más que una nominación a mi persona, eso me gustaría destacar, tiene que ver con un proyecto que hacen posible los profes de la escuela que dirijo. Yo hoy puedo contarlo, pero gracias a ellos que están dentro de la escuela todos los días apostando al proyecto y de alguna manera sosteniendo la institución, ¿no? La institución escuela que le pegan tanto hoy en Argentina y que un montón de docentes pasan invisibles y desapercibidos, pero que ponen el cuerpo todos los días en condiciones que no son las mejores para educar. Es una especie de premio Nobel, ¿no?, de la docencia mundial. Así dicen. Se llama el Global Teacher Prize. Ahí está. Sí, está muy bien eso. Estamos bien que se valore la docencia. Está muy bien. Y además, perdón, con un colegio muy humilde que está necesitando de todo. Por eso, por eso mismo. Porque uno escucha a veces, vos decís, ¿por qué no quiero que venga un político? Porque yo a un político llego a escuchar lo que yo escucho a veces, se arma escándalo. Eso es cierto, se arma escándalo. Escuché a una legisladora que dijo, bueno, las maestras ganan poco, pero yo tengo que ganar más que una maestra porque yo estudié más. Y entonces, a mí, yo si estoy, hago así con el plato en la cara y se armó. Y sale todo el repertorio mío de las palabras más escogidas del tema. Y no puedo hacer. Porque las maestras o los maestros tienen que enseñar en esas condiciones. Igual que los médicos. Los médicos de hospital público estudian tanto como las supuestas legisladoras y toda esa gente que tengo que estudiar y arriesgan su vida. Porque cuando vos hacés guardia en un hospital público, entran cuatro narcotraficantes, te matan a golpes, te matan a golpes. Entonces, no solamente salvan vidas, sino que arriesgan su vida. Y estudiaron también, se rompieron el TUGES en la universidad. Por eso no quiero que vengan políticos a la mesa. Mirá que preciosa te hemos hecho. Divina, divina. Cantadora, artista, tenés todo acá. Claro. Bueno, a ver qué tenemos de rico hoy. Buenas tardes. Cuéntenos qué tenemos hoy. Les comento que el menú fue pensado y elaborado en el restaurante San Regis de Partagüel Hotel. Para la tarde de hoy hemos preparado de entrada una proboleta, acompañada de morrones, pavitas, cebollas confitadas. Y también de un huevo a 63 grados de temperatura. De segundo plato vamos a tener unos ravioles de berenjena ahumada, acompañado de unos cherries salteados con ajo y aceite de oliva. Y de postre vamos a tener una degustación de chocolates, que es un brownie, un húmedo de chocolate y una twill de chocolate también. Qué rico. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tenía un huevo a 73 grados. Gracias por acompañarme todo el año. Yo me quedé en el huevo a 73 grados. Ahí está. Ahí está arriba. Es por eso, porque está ahí. Qué rico. Hoy comemos pavitas a día. Me encanta. La Navidad no es Navidad. Sin pavitas a día. Muy bien. Y la recetaza también. De hoy fue preparada por Partagüel Hotel. Nuestro chef es Martín Valerio. Muchas gracias. Bueno, chicos, disfrutemos de este encuentro. ¿Cómo estás, Febe? ¿Cómo estás, Mirta? Muchísimas gracias por las flores y por una carta tan linda que me has mandado. Te agradezco tanto. Para mí es un placer siempre venir acá. De verdad, cada vez que vengo acá, agarro el auto y vengo y digo, qué locura venir a tu programa a almorzar acá. De verdad, sigue siendo para mí una locura. De verdad, no dejo de agradecerte. Te sacaste la barba. Te saqué la barba. Te queda mejor. Me encanta. Tengo más niños. Son 15 años. Sí, sí. No me gusta, pero me la saqué porque hicimos un personaje con Laura y Matías en el programa de Marcelo. No empiecen, chicos, por favor. Hicimos un personaje que era una caracterización donde no usaba barba. Sí, te vi, te vi. El Joker de Jared Leto, un actor estadounidense. Qué bien maquillado, muy caracterizado. Sí, muy un laburo hermoso de la gente de maquillaje del Cuba, de Agri. Un equipo tremendo. Tienen los dientes de parrilla. La verdad que lo mandé a hacer todo con tiempo porque es un personaje que yo amo. De hecho, mirá, tengo acá en mi llave del auto. Ahí lo tenés, ahí estás. Amo el Joker de chiquito. Mamaba como el villano de Batman. Entonces, soy como muy fanático y salió divino. Así que me fue y saqué un poquito la barba. Me queda fantástico. ¿Qué va a pasar en Carlos Paz, chicos? Vamos con todo. Vamos a competir, los tres. Qué competencia, impresionante. Yo les decía, todo el mundo tiran como un poco de la pálida. Uy, el verano, la competencia. Yo le tengo una fe terrible. Yo también. Hay que decirlo, es competencia. Es competencia, pero yo creo que también hay muchos que, como siempre pasa, se vienen preparando hace mucho tiempo, como es el caso de que no voy a ser soberbio, pero nuestro espectáculo hace un mes que estamos en Carlos Paz ensayando. Somos la única compañía que estamos instalados en Carlos Paz. Entre todos estos años que yo vengo yendo a Carlos Paz, siempre estamos como un mes antes de tiempo para armar. Porque Mahatma viene con un espectáculo tan nuevo, tan novedoso, la infraestructura tan grande, que si no lo ensayamos no lo podemos hacer. No podemos hacer que esa tiene la libertad, y no es por decir menos, no, pero en una comedia. Una comedia por ahí tiene más esa libertad de poder ensayarlo por ahí en un estudio acá en Buenos Aires, no como nosotros que necesitamos sí o sí el escenario. Pero va a ser la temporada para mí. La temporada. Sí, ¿no? Sí. Pero fuerte, competitiva. Y el público va a tener una variedad de espectáculos. Va a ser todo, Dios mío. Increíble. La gente viene a ver teatro Carlos Paz. Es tremendo. Es increíble como la gente saca y dice, mañana voy acá y después tengo a Fátima, después tengo a Flavio. Se van como uno cuando tal vez viaja a Nueva York y quiere ver en Broadway las obras de cada espectáculo. Yo estoy muy feliz con mi obra también, con mi obra, la que participo, ¿no? Otra vez con Dabope, junto a Flor de la B, junto a Emilio Odicio, Valdo Laporte, Sebastián Almada, Ailén Bechara, Elginia Gallardo, Macané Rinaldi. Hacemos un salve ese quien pueda, se llama. Deputamos el 23, el viernes. Estoy muy feliz porque de verdad es una comedia que la ensayamos y nos morimos de risa. Se divierten ustedes. Y la verdad que tenemos, es de Sergio Marcos y Guerra. Ah. Es una comedia excelente para toda la familia. Un genio, le mandamos un beso. Y la verdad, está buenísimo porque yo vuelvo a trabajar con Flor, que es íntima mía, somos muy amigos, nos queremos mucho, con Ceba y Osvaldo. Somos muy amigos ustedes, eh. Somos muy amigos, la quiero mucho, la quiero mucho. Ella fue la que te dijo, venía a este restaurante que está Laurita. No, no, no. Sí, sí, ahora me lo niega, sí. No, no te lo niego, no. No, ella fue un mensaje que se... ¿No estaba el primo de ella también de Flor? Sí, claro, sí. ¿Cómo me acuerdo? Sí, pero fue como en el otro contexto, se malinterpretó. Pero sí, la quiero mucho y se empezó a trabajar con ella otra vez. Decime, Fede, vos no tenés nada que ver con Laurita. Sí, tengo mucho que ver. Mirándome a los ojos. Tengo mucho que ver. ¿Estás enamorado de ella? Porque es una criatura adorable. Adorable. Es sumamente atractiva. Es preciosa. Como baila esa chica. Es genial. Es impresionante. ¿La ven ustedes, señoras? Hicieron... Yo no veo mucha televisión. No veo mucha televisión. Habíamos hablado con Laurita para que esté el Mahatma. Pero por el programa, que sigue con el programa, no lo puedo hacer. Hoy cumpleaños. Hoy cumpleaños. Te mandamos un beso. Te mandamos un beso. Es una de las bailarinas más conocidas que bailan. A nivel internacional, eh. Excelente. ¿Quién trabaja en Mahatma? Anita Martínez. Oh, buenísimo. En realidad, somos los más conocidos. Estoy yo también en el escenario. Pero en realidad, todos los dos chicos para mí son artistas de primer nivel. Porque si no, yo no podría hacer el espectáculo. Viste que por ahí es una cartelera, como en el caso de él. En el caso de Fátima es medio como yo. Somos más de hacer un gran show y somos nosotros. Pero en realidad, todos los que están al lado nuestro hacen el show. Porque no puedo poner un espectáculo que sea con el conocido de la tele del momento. Porque por ahí no pueden hacer lo que yo necesito que hagan. No. Es verdad. Pero Anita, por ejemplo, ¿qué hace? Anita de todo. Anita encima que tiene la pierna mal. Baila muy bien, Anita. Baila muy bien. Está muy mal de la pierna. Porque se tiene que operar. Se lastimó en el bailando. Se lastimó. Se tiene que operar después de la temporada. Pero hasta hacemos un número de acrobacias juntos, serio. Porque ella hace todo el humor. Pero hacemos algo serio, colgados. Y la verdad que es bastante riesgoso. Ah, sí. También para cuidarla ella, ¿no? Por el tema de la pierna. Pero Anita tiene unas garras, unas ganas. No, no. Baila espléndida. Muy bien. Muy talentosa. Y vos, Fátima debutaste. ¿No tenés que debutar mañana vos? Yo tenía que debutar mañana. Mirta sabe todo. No sé cómo. ¿Qué pasó? Tenía que debutar mañana. Y bueno, resulta que me llamaron de la producción de Showmatch. Ah. Que quieren que esté sí o sí. Mañana el último programa. Así que no le puedo decir que no a Marcelo. Pero mi marido estuvo ahí con tires y aflojes. Porque tengo una obra por debutar. Yo tengo que estar allá. Y bueno, ¿no? Que queremos que estés. Bueno, así que retrasé un día mi vida a Carlos Paz. Así que debuto el 23. Ah, bueno. ¿Debutamos el 23? ¿Debuto el 23, señor, en su casa. Debuto el 23 en Villa Carlos Paz, Teatro Coral, que quedó divino. Y ojalá se repite el éxito del año pasado, que fue increíble. Fue fantástico, ¿no? Fue fantástico. Y voy con un nuevo show. Con nuevos personajes. Con divas que están ahí para salir. Mira se llama Divas. Se llama Genias, las mil y una fátima. ¿Dónde van a estar todas las genias de la tele? Muy buen título. Muy buen título. No, no. Pero de verdad es maravilloso. ¿Usted me va a imitar hoy acá? Sí, te voy a hacer. Lo vamos vendiendo ahora para que la gente se... Si te vea... Mira, yo te digo, Mirta, lo que estuve detrás... Te quiero ver, eh. Te quiero ver. Pero yo no dormí por hacerte... ¿En serio? Te juro. Sufrí, lloré. Porque quiero que sea perfecto. Porque quiero que el vestido sea genial, que es de los Yara. Que le mandamos un beso. El vestido de los Yara. Y una peluca. Yo no uso peluca, pero... Claro, no. Yo quiero que el color de mi peluca, que voy a hacer para hacerte a vos, sea el mismo que su color. ¿Hoy? No, en el teatro. Ah, en el teatro. Quiero que... Bueno, los ojos del este es tuyos. Elegí los colores más lindos, porque es un color muy lindo el de Mirta. Así que, bueno, estamos en todos los detalles para que sea genial. Es trigalísima para... Yo también. Es mucho compromiso. Es mucho compromiso. Yo te digo que siento, no sé, una mochila. No, no. Ella me dijo, muy cariñosa, me lo adelantó hace un tiempo ya. Yo dije, mira, yo lo que no quiero es que me ridiculicen. A nadie le gusta que lo... Vos imitame todo lo que quieras, pero no me ridiculice, porque entonces pasa a ser caricatura. No, 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 a mí no. Claro, claro. El problema es que vos sos tan conocida... Tan. Tan conocida, tan conocida, que cualquiera cree que te puede imitar. Claro. Eso es lo que ocurre. Yo soy un imitador buenísimo, Guillermito Gil. Sí, sí. Que era fantástico. Divino, divino. Yo he visto un par de transformistas que lo han hecho muy bien a Mirta. Muy bien. Son figuras muy representativas, como Tita Merelo, por ejemplo. El tono de voz. Mirta de Gran, Tita Merelo, viste, muy bien. Las han imitado muchísimo, entonces es un gran compromiso. Y la gente lo va a estar esperando a full, porque ya están anunciando la llegada de la chiqui a Villa Carlos Paz. Te quiero ver ahora. Te quiero ver. Y bueno, y todas las divas de la política. ¿Mañana imitás a quién? Y mañana es una sorpresa, pero va a ser alguien de la política, porque van a ser ahí como un poco los bandos, una canción. Ah, Cristina seguro. Así que bueno, puede ser que sea Cristina, pero también en el espectáculo van a estar todas. Yo no me acuerdo cómo hablaba Cristina. No, claro. Y acá la tenemos. Yo sí me acuerdo. Y lo que me acuerdo es que nunca querés, va, en realidad nunca tu producción se esmera en llamarme, quieren que esté acá, pero, pero yo me hago rogar. Y eso que vine, vine a poner los deditos a Comodoro Pi, pero quiero invitarte porque sé que entre ustedes dos tienen para darme duro y parejo, viejo. Pero claro, me quedo acá con Fede, que es un bombón. Y Clavio, que la rompen. Qué domenita, es un dom, eh. Es impresionante. Yo la primera vez que vi a Fátima, la vi en un espectáculo donde ella bailaba en la churrasquita, viste, en la churrasquita que estaba Carlos Percevale. Con Percevale, claro. Y ella bailaba y dije, mirá que estamos con unas tetas divinas. Era una figura fantástica. Pero no hacía ninguna imitación ahí. Sí, sí, no hay, no. Y después, en un cumpleaños de Lucho Avilés, que se hizo en un restaurante que no existe más, cosa nostra, de repente aparece ella imitando a la Zapatini. Yo dije, ¿quién es esta mujer? Es la misma que yo vi bailando ahí. A Gabriela. A Gabriela Zapatini, que no era, nadie la imitaba. Era muy difícil la imitar. Sí, sí, bueno, la verdad que ese día me lo conocí a Pinti, bueno, pequeño. Y la verdad, claro, él venía de verme medio en bolas en un teatro y de pronto verme imitando. Claro, no entendía bien la cabeza que le pasaba. Esta mujer que pelotea, que viene a lo de Mirta. Bueno, un poco, la mujer de las mil caras. Y la verdad que le mando un beso a Fátima, que bueno, un poco también siempre me pone en sus espectáculos. Referente a lo que es... Claro, quiero mandar un beso a Delco. Por la copa de él, mis chicos. Fue una sorpresa tremenda. De los malitos. Hiciste a Gabriela, hiciste a Moria. Hice a Moria, claro. Y a Silvia Azul. Y casi me muero yo. Porque, viste que las mujeres en general no hacen imitación. Sí, sí. No hacen mucha imitación. Es la única imitadora. La que está. De ahora sí. Porque, ¿quiénes eran? Los de La Cruzada del Buen Humor. Bueno, perdónenme. No sé qué está diciendo. Me van a disculpar el túnel del tiempo. Sí, sí, sí. Anita Almada. Anita Almada. Sí, sí. Había un montón que imitaban, por ejemplo, a Nini Marshall. Exacto. Que era una imitación de una imitación. Era raro. Imitaban a los personajes de Nini. Cándida, Gatita. Imitaban a Libertad Lamarque también. Claro. Entonces, pero después de esa época, que fue la década del 40, desaparecieron las imitadoras mujeres. Humoristas, sí. Pero imitadoras, no. Fátima, el otro día me acordaba. Hay que cuidarla, Fátima. Me acordaba. ¿Te acuerdas ese show espantoso que hicimos hace mil millones de años? Una gira, sí, me acuerdo. Era una gira. Una gira. Que fue una de las peores cosas que hice en mi vida. Pero, ¿te acuerdas de eso? En el 2006, una gira con Corona, ¿no? Se hizo la gira al final. Se hizo la gira y no fue bastante bien. Que fue en esa famosa gira donde se corta la luz y ahí Corona me empuja bien. No es que me empuja mal, por favor. Salí y hace algo. Me empuja bien en el sentido de salida a salvar el momento que se había cortado la luz. Y ahí yo empecé a hacer imitaciones. Y bueno, a partir de ahí como que no paré. Pero sí, había sido medio caótico. Estábamos como empezando con los trapitos, ¿viste? Cuando le ponés un brillito. Y vos bailabas más que bailabas. Y yo bailaba. Es que a mí me gusta mucho bailar. Por eso en este espectáculo también bailo mucho. Hago Michael Jackson. Sigo haciendo Michael, pero cambio los cuadros. Porque Michael es mi ídolo. Es mi adoración total. Como Mirta. Yo la veo siempre en todos los espectáculos. Siempre me ves. Siempre te voy a ver. Soy la única diva que me viene a ver, Mirta. Eso hay que aclararlo. Ah. Ser maliora. Bueno, Tichona. ¿Y cómo nace esto? ¿Cómo te das cuenta que tenés ese don? Porque yo leí algo que estabas con tu marido. Sí. No sé si en una situación... ¿Qué? ¿Le hiciste un personaje cuando estabas siempre en una situación íntima? Sí. En realidad... Hermosa historia, perdón. Te cuente. Hermoso. En realidad, bueno, yo de chiquita siempre ya me gustaba esto de... Yo de chiquita me preguntabas qué quería ser. Y te decía, bueno, quiero ser famosa, subirme a un escenario. Soy de Olivos. Siempre vivía una cuadra de la quinta presidencial. Siempre me gustó esto. Cantar, bailar, imitar. Pero bueno, empecé como bailarina profesionalmente. Empecé muy chica, con Cibriana, a los 17 años, con Leos y Félix, que recién hablábamos. Y a los 19 lo conozco a mi marido. Y a los 20 empiezo a salir con él. ¿En Perú lo conocés en Lima? ¿Se conocen? Lo conocí primero acá un día y después en Lima, viste, por cosas del destino nos volvimos a encontrar allá. Increíble. Y a partir de ahí no nos separamos nunca más. Y bueno, y yo jugando con él, porque yo cuando me suelto en la vida soy como bastante juguetona. Bueno, no sé... Es la santa, es la santa. Pero sí, no soy como así estructurada. Me gusta vivir la vida, qué sé yo, jugar. Y entonces imité a una conductora de allá que ya ni me acuerdo cómo era. Ah, de Perú. De Perú. Y me dijo, no, no. Y estábamos justo en una situación como medio cachonda, ¿no? Sí, sí. Vos sos mi marido acá. Y entonces yo le hice jugando a esta conductora y me dijo, pará, pará. Entonces enfríe todo. Yo soy un desastre para la parte romántica. Enfríe todo y me dijo, pará, pará, pará. Esto es lo tuyo. Yo digo, ¿qué? Sí, sí, esto. Los personajes, la impronta. Esto es lo tuyo, pero pará. No te duermas en los laureles. Tenés que ponerte duro todos los días a ensayar porque no es una cosa que sale así de la nada. Hay que dedicarle horas y horas realmente para que salga el color de la voz, los gestos, los movimientos. ¿Qué es lo más difícil? ¿El físico? ¿La voz? El color de la voz es lo más difícil porque es como la huella digital, es lo personal. Los modales, los tics que todos tenemos. La melodía que tenemos todos al hablar que es única de cada uno. Sí, sí. Y yo tengo una sola garganta para hacer a muchas mujeres. Entonces, ahí se complica. Pero todo se puede. ¿A quién te ha costado mucho para hacer? Y mucho me han costado Susana. Ah, sí. Me sale fantástica, Susana. Pero me ha costado muchos años. Yo la miro, que tengo razón que miro a Susana. ¿Pero nunca te fue a ver, Susana? ¿Vos sabés que no? Bueno, estuve en el programa que le mandamos un beso hace poquito. Estuve con ella, Nicolón. Estaba en lo de Cacho Castaña la otra vez. Fantástico lo de Cacho. Maravilloso. Ay, estuvimos en lo de Cacho juntas. Mi amor, que te quiero, sos tan fabulosa. Que Fátima está ahí, que no duerme, que te va a hacer. Por favor. Que me muero en el amor, porque está sin comer. Está tan blanquita. Estuviste con Facundo el viernes, no estuvo. Sí, estuve con él. ¡No! ¡No! ¡Por favor! No, que me dicen, se quiere colgar como dice Moria de mil dólares, pero no quiero saber con nada, me parece buen mozo, divino, pero estoy sola. No, pasa, por favor. En el sindicato de peajes, ¿no? En el sindicato de peajes. Vos sabés que los tonos medios de Susana son muy difíciles, porque hacer el correcto de... Ay, es así. Pero cuando ella hace este medio tono y es tan fabuloso que es muy difícil. Y ese tono, vos sabés que me costó toda mi vida. Muy bien. Así que mejor que salió. Sí, sí, sí. Yo me di cuenta que ella no te había visto porque se moría cuando el otro día yo vi el programa. Sí, sí. Y yo vi que ella miraba... Se sorprendía. Se sorprendía mucho. Sí, sí, porque te ha visto seguramente, pero no iba a los shows. Por ahí te ha visto distraídamente. Y estaba con la boca abierta, realmente. Antonio también. Antonio se tentó. Se tentó y también me quedé mucho tiempo y yo veía que de afuera se ha nacido. Sí, moría así. Obvio. ¿Cómo no va a ser a mí que soy la WAN? Amores, estoy debutando el viernes 23, Teatro Coral. Lo digo, Teatro Coral va a gustar todo, pero yo y la WAN, así que soy sumamente angelada. Una mujer sumamente penetrada por todos. ¡Lo puedo creer! Mamá también debuta allá en Carlos Pan. Yo también, gracias, hijo. Que tengo que comer, que ustedes me hacen los tus jefes. Le mando un beso, que me cortan los afiches. Hay un problema, ¿no? No te enojes, mami. Bueno, es que soy bipolar. Ahora los quiero. Ahora no. Ahora los quiero. Ahora no. Me formé de esta mesa. Me he pasado bárbaro. No ha sido este momento. Te quiero. Me quedo. No te vas. Quédate, mi amor. Estoy con tu papá, ahora me llevo bien. Ahora me llevo. Te vas a inventar diálogos, ¿viste? Claro, claro. Estás creando, ¿no? Y con Carlos Pan también me llevo divina. Y la verdad que me llevo muy bien con todas. Todas lo toman muy bien. Nunca nadie se enojó, ¿no? Nunca nadie. Nunca nadie se enojó. Así que nada. Estoy muy contenta con cómo se van dando las cosas. Hablando de enojarte, el otro día fuiste al programa de Beto, ¿no? De Beto pasaron un informe en lo de Beto Cacela. Sí. Pasaron un informe. Que yo estaba ahí. Y de Debrito. Ah, en Debrito. Sí, sí, sí. Bueno, a Beto le mando un besito también. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Que escuchaste una conversación? Sí, mira, en realidad vos sabés que... ¿Querés comentarlo? Sí, sí, sí. Me encanta aclarar todo. Está buenísimo aclarar. Fui al programa de Debrito el día anterior. Los Ángeles. Los Ángeles de la mañana. Los Ángeles. Los Ángeles de la mañana. Me trataron divino. Genial. Y cuando me voy, bueno, pasé por el toalete. Y yo no sabía que estaban Janina La Torre y Analia Franchini en el baño. No las escuché. Yo estaba en la mía. Me fui. Volví a encontrarme con mi marido y justo ahí viene Analia. Y la vuelvo a saludar y le digo, che, gracias. Porque me sentía que la había pasado bien porque a veces son panelistas medio picantes. Son picantes. Que fue el día que estuvimos en el móvil juntos. Es verdad, sí. La pasé también que le dije, gracias, chicas. Pero se lo dije bien. Y ellas, bueno, no se dieron cuenta. Ellas pensaron que yo había escuchado lo mal que hablaron de mí en el baño. Pero está todo bien. Se rieron de los videos. Pero no importa. Yo no escuché nada. Pero viste como Dios te ilumina y te hace. Pero que se sorprendieron cuando la saludaste. Claro. Se pensó que yo se lo decía irónicamente. Gracias, chicas. Con ironía. Y yo no había escuchado nada. O sea, se pisaron solas. Pero está todo bien. Que peligrosos son los baños. Sí. Terribles. Hoy es peligroso todo. Hoy es peligroso. Hoy es peligroso tener celular. Tener celular. Tener celular. Tienes que mandar cartas. Yo por eso no puedo. Yo soy inubicable. No tengo celular. Lo mejor que puede ser que tenés celular. Pero que el número lo tiene solamente tu familia. ¿Es cierto o no? No. Me prestaron uno. Me prestaron uno por las dudas que me hagan. Porque claro, uno se va de vacaciones, por ejemplo. Y llega un momento en que te puede pasar algo. Y ya me pasaron varias cosas en los aeropuertos, por ejemplo. Entonces tenés que avisar. Mirá que el avión se retrasó, llegó tarde. ¿Cómo viste así? Sí. Entonces me prestaron uno. No lo usé nunca. ¿Pero te acordás de cargarlo, por lo menos? No. Porque tampoco. ¿Pero cómo se te ubica, Enrique? ¿Cómo se te ubica? ¿Dónde está el celular? En mi mesa de luz. Está ahí en mi mesa de luz. ¿Pero cómo se te ubica si quiero hablar con vos, trabajo? Me llamás a casa. A casa. Yo lo llamo. Sí, me llamó. La gente que me quiere llamar, me llama. Perfecto. Desde chiquita me llamó hace un tiempo. Yo hablo con tu hermano a veces. Claro. Mi hermano, pobrecito, falleció el 31. Ah, falleció. Falleció el 31 de julio. Estaba muy mal. No sabía. Estaba muy deprimido. Había tenido tu misma fractura, viste, la que tuviste vos. Sí, sí, sí. Vos a los 15 días estabas bailando en una pata con taco. Tibi Perone. No sabía que había fallecido. Tibi Perone. Y le agarró como un ataque. En dos años no quiso caminar más. No quiso hacer absolutamente nada. Y el 31 tuvo un paro cardíaco. Porque me decía, yo estoy acá esperando la muerte. Yo le decía, cuando uno está sano es difícil. ¿Era menor que vos o mayor? Mayor, siete años más. Le digo, cuando uno está sano es difícil morirse. Le digo, no te vayas a tirar por la ventana. Le dije, porque encima te vas a quedar cuadraplejico porque vivo en un primer piso. Así que no va a arreglar absolutamente nada. Yo para hacerle chistes. Claro, claro. En Callao y Paraguay. En Callao y Paraguay. Seguís viviendo ahí. Sí, sí, sí. En Callao y Paraguay. Entonces, claro. Hay que decir los dos domicilios. Perdón. No importa si todo el mundo me ve, me mira. Hay muchas esquinas. Sí. Hay una plaza. Hay una plaza. Me miran, me ven cuando me bajo en taxi. Claro, lo que pasa es que cuando uno se bajaba en taxi antes, uno entraba rápido a la casa. Ahora con el asunto de la diabetes, esto y lo demás. Para bajar de un taxi, si no es una camioneta, tengo que hacer toda una coreografía. Ahora, vos sos un tonto al lado de mí. Está quebrada así. Tengo que bajar así que tengo. Me ve todo el mundo que está en la parada del colectivo. Ahí todo el mundo. Vivi acá. Si no, no. Vengo al médico a las dos de la mañana. Entonces, para que no sepan dónde uno está. Pero es este... ¿Y cómo estás de la diabetes? De la diabetes la llevo. Ah, sí. La llevo. Soy insulino-dependiente. Ah, sos insulino-dependiente. Sí, sí, insulino-dependiente. ¿Vos mismo te aplicás? Sí. Claro, claro. Es una tontería. Es una... Una hojita chica, ¿no? No, es una lapicera. Ah, sí. Es una lapicera. Y la hermana también es diabética. Y la hermana también. Sí. Lo malo que tiene la diabetes es que no presenta síntomas. Entonces, uno por ahí la tiene... Ah, no es una enfermedad sorda, ¿no? Es sorda, es sorda. Pero lo bueno que tiene es que no duele. Es ciega, sorda y muda. Sí, sí. También te puede dejar ciego. Sí, sí. También te puede dejar ciego. Pero no duele. Por lo menos no duele. Y si la sabés llevar y te hacés los análisis que tenés que hacer. Yo hago tres por año. Pero no por la diabetes. Siempre hice tres por año. Ah, sí. Por eso yo estaba seguro... ¿Y las colinas te cuidás? Sí, 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 sí. Sí, tengo un diabetólogo, el doctor Puchulo, que es una maravilla. Ah, pero es el mejor, querido. Es lo mejor. Son palabras mayores. Palabras mayores. Todos los Puchulos. Y todos. El abuelo de él. El abuelo también. Prácticamente crearon la diabetología acá en la República Argentina. Sí, sí, sí. Y él es una persona muy... A mí me dijo, te voy a dar un régimen de comida que no te vuelva loco. Porque una cosa importante que tiene la diabetes es que si te pones muy nervioso, y si uno tiene que comer la lechuga permanente, el brócoli... ¿Te sube la insulina? Te pones nervioso y te sube la glucosa. La insulina es lo que te aplicas. Lo que te aplicas. Entonces me dio un régimen que me permite comer de vez en cuando fideos, de vez en cuando dos porciones de pizza, a la piedra. Entonces no te viene esa angustia espantosa. Claro. Lo que pasa es que la insulina aplicada permanentemente te puede hacer aumentar unos kilitos. Entonces ahora aumente como cuatro o cinco kilos que me revienta, pero bueno. Habías bajado mucho vos. Sí, sí. Pero todo no se puede tampoco. Si contabas en el teatro estabas mucho más flaco. Sí, sí, sí. Pero ahora engordé un poquito y todo, pero nada, estoy bien. Salud, salud. La gente te quiere así. La gente te quiere así. No te quiere flaco la gente. No. No. No, yo tampoco. No, yo tampoco. En ese aspecto yo en la parte física nunca le di pelota. Porque si no, me hubiera cuidado desde que era chico. Claro. Pero mi hermano, por ejemplo, era buemosísimo, rubio de ojos verdes. El lindo de la familia era él. Yo era la especie de bestia que había nacido con cuatro kilos quinientos. La constitución son ustedes, ¿no? Sí, el parto de mi mamá era un accidente. Era un parto de cuatro kilos. Cuatro kilos seiscientos. Era una vaca. Qué barbaridad. Una vaca. Vaca muerta. Era un... ¿Parto natural o cesárea? No, parto natural. Pobre mujer. 1939, ¿sabes? En la casa, además. En la casa. En la casa. Entonces, nada, yo siempre salí horrendo. Mi mamá venía a mis tías y todo. Decía, qué rico. No me mientas. Decía. Pero de verdad. Lo decía porque después me lo contaron para que uno la autoestima la tuviera bien alta. Claro, claro. Entonces, te decía siempre... Pero... No me mientas. Claro. Algo te tenía que decir. Te decía, pero saliste muy inteligente. Claro. Era un palo para mi hermano. Dice, vos sos lindo, vos sos burro. En cambio, este... Claro. Nos criaron... Que prefiere uno, ¿no? Claro. Por eso, a cada uno le... Tuve unos padres espectaculares, realmente. No se pusieron nunca a mi vocación artística. ¿Y cuando quisiste ser actor? No, no. No se pusieron jamás. Me dijeron, te vas a morir de hambre. Y yo me miraba al espejo y me dijeron, de hambre no me voy a morir. Y usted dice, pero ¿por qué no seguís una carrera? Que sea el otro y el otro. Y no, no. Nada, absolutamente. Lo único que me decían es que tenían miedo que yo tuviera problemas económicos. Claro. ¿Cierto? Pero lo único que se preocuparon. Pero lo demás, este... Nunca estuvieron en contra. Jamás. ¿Y empezaste dónde, Enrique? Yo empecé en los teatros independientes. Empecé en Nuevo Teatro. A Nuevo Teatro. Primero el Teatro Sindical de Cámara. ¿Eso era de Aschini? De Aschini y Alejandra Güero. Yo empecé en el Teatro Sindical de Cámara, que estaba en el Sindicato de la Alimentación, porque yo ya tenía el problema de la gordura. Claro. Así que el Sindicato de la Alimentación estaba a dos cuadras de mi casa y ahí estaba el teatrito que tenía... ¿En esa calle? En la calle de Estados Unidos. En Estados Unidos. Yo vivía en Independencia de Tres Ríos en aquel momento y estaba en Estados Unidos ahí nomás. Entonces, yo empecé con Pedro Aschini y con Alejandra Güero, que vinieron como directores invitados a ese teatro. Que fue la famosa anécdota del primer bocadillo que yo tuve en una obra que se llamaba Esperando al Zurdo. Eran dos obras breves que estrenamos y éramos alumnos del curso. Entonces, una que se llamaba Esperando al Zurdo era una obra que pasaba de Clifford Odds, que pasaba en la década del 30, en la plena crisis norteamericana. Ah, de Clifford Odds. Excelente. Esa cosa que uno decía, Dios mío, esto nunca va a pasar en la Argentina. Dios, qué tarado es uno a los 16 años. Entonces, era una huelga de taxistas. Era una huelga de taxistas. Estaban todos esperando al delegado, que se llamaba Zurdo, y el delegado no aparecía. Entonces, el comité de huelga estaba ahí y cada uno de los del comité de huelga contaba su drama. El drama de no poder llegar a fin de mes. El drama de que la mujer le decía, tenés que hacer algo. No nos podemos seguir muriendo de hambre. El otro día pasé por una frutería y el nene me preguntó qué era eso. Era un pomelo. Era un pomelo. No sabes lo que es un pomelo tu hijo. Drama. 1930, ¿eh? Claro, sí. Entonces, cada uno contaba su drama y estábamos los del comité de huelga. Como no éramos muchos, había cuatro y cuatro en los pasillos de la sala. Que hacíamos, que venga el zurdo. Y nos habían dado, nada, no teníamos bocadillo. Pero teníamos que decir, yo tenía que decir, queremos al zurdo. Todos queríamos al zurdo. Pero como habíamos hecho un curso, y el curso significaba que vos, aunque tuvieras un papel de comparsa de nadie, vos tenías que tener la ficha de tu personaje. Aunque tu personaje no fuera importante, para ir aprendiendo con el oficio, Azkine decía, ustedes se hacen la ficha del personaje. ¿Qué tipo de obrero es cada uno de esos? Yo seré maestro. Aunque la gente no lo sepa, vos lo tenés que saber. Y yo... Teatro del Pueblo era. Después hicieron el Teatro del Pueblo. No, el Nuevo Teatro. El Nuevo Teatro. El Nuevo Teatro. Entonces, yo me había hecho un tímido, por mi cuenta. Entonces, éramos cuatro de un lado y cuatro del otro. Había que gritar. Y yo estaba así. El coso y no hacía nada. Y de repente, Azkine, que no era muy suave, tipo Tiner, para darte una idea. ¡Parlítico! Me dice de golpe. Así de breve. ¿Qué estás haciendo ahí? Le digo, no, yo hago un tímido. Yo creo que nunca me putearon tanto. Yo hago un tímido. ¡Qué tímido, pelotudo! Me dice, son cuatro de un lado y cuatro del otro. Necesito un comité de huelga. No, nunca le hicieron señoritas. Estaba haciendo el personaje. Yo estaba desesperado. Y yo digo, pero yo ahí hice la ficha. ¡La ficha, metétela en el culo! Un griterio. Ese fue el debut. Directamente en el teatro. Y después de ahí, me fui al Nuevo Teatro, que era el conjunto de ellos. Ah, sí. Y bueno, un día veo que está... Yo estoy haciendo el curso. Y veo que entra un obrero con un buzo hecho mierda. Bubur, pero sucio, cargando madera. Y digo, ¿quién es ese? Me dice, es el primer actor de acá, excepto el Alterio. ¿Alterio? No. Yo lo había oído nombrar, Alterio. Gran actor. Pero ni me imaginé que ese, que estaba cargando la madera, porque ahí hacíamos los decorados con nosotros. Qué bárbaro. Era Héctor Anterio. Un número uno en España, hace muchos años. Claro, hace muchos años. Ahora está haciendo, hizo La Laguna Dorada. Ah, sí. Y ahora está haciendo la obra que hizo Pepe Soriano acá, El Padre. El Padre, sí. La está haciendo. Tiene 89 años y está como un tren. Qué bárbaro. Un roble. Sigue y sigue haciendo todo. Y yo recuerdo esa anécdota de que yo había entrado, ¿quién es este? Para mí los actores en la época, yo leía Radiolandia y yo quería ser uno de ellos. Entonces, un actor podía ser, qué sé yo, un Petrone, Francisco Petrone. Un Enrique. Podían ser, no lindos, pero sí impecables, trajeados. La Mirta Legrán, la Mirta La Marca. Claro. Y yo veía a esa gente toda roñosa y dije, estos son actores. Y bueno, eso me enseñaron casualmente. Grandes actores. Y de ahí... Porque actores en cooperativa todos. Cooperativa. La plata que entraba al teatro se usaba para el próximo votaje. Y teníamos, por supuesto, el local fijo. Que es la diferencia del teatro off de hoy. Porque el teatro off, se juntan los chicos, o las chicas, o los señores. Y se juntan para hacer una función semanal en algún lado. O dos funciones semanales y ya está. Nosotros, en cambio, nos organizamos en forma profesional. En ese aspecto. Teníamos una sede. Teníamos un local que alquilábamos. Y que como se hacían obras de contenido político un poco riesgoso... Era izquierdoso, más bien. Es izquierdoso. Entonces, sí. Eran izquierdosos en algunos casos. Intelectuales. El Instituto de Arte Moderno, no. Era de derecha, con Marcelo Lavallito. Eso estaba Marcelo Lavallito. Y le clausuraban el teatro igual porque decían que eran todos maricones. Sí, sí. Unos porque eran todos maricones. También había ahí. Sí. Unos porque eran todos maricones. La calle Florida. Los otros éramos todos comunistas. Entonces, o por comunista o por maricón, cerraban el teatro cada cinco minutos. Claro. Porque decían, la puerta no abre, la puerta al baño. Mentira. No les gustaba el repertorio o no les gustaba la manera. Tanto a la izquierda como a la derecha. Ahí no había grieta. Nos mataban a todos. Siempre se han metido con el teatro, con el arte. Siempre se mete con el arte. De todos los gobiernos. Siempre, siempre. No falla, no falla, no falla. ¿Y el cine? ¿Cuándo empezó ese amor por el cine? Es cinéfilo, sabe todo. Sí. De chico, de chico. Porque yo lo que quería ser artista de cine. ¿A qué cine ibas de chico? Yo iba a los Cines de Constitución, el Buen Orden, el Constitución, el Gran Sud y el Solís. Y si no, cuando íbamos a Avellaneda donde vivía mi tía, íbamos al Colonial, a los Cines de Avellaneda. Todavía existe el teatro. ¿No trabajaste ahí? Yo estaba trabajando. En el Colonial no, pero sí, es muy conocido. Muy conocido, muy conocido. Iba al teatro y después cuando iba a la casa de mi abuela, en Villa Puigredón, iba al Cine América y a todos los demás. Pero yo empecé como admirador del cine. Yo la primera vez que vi una película argentina, que era Yo quiero ser Bataclana, con Nini Marshall. Ah, con Nini. De Romero, de Manuel Romero. De Manuel Romero, de siete años. Yo vi a esa mujer ahí cantando. Yo no sabía ni qué decía. Y yo dije, yo quiero ser eso. Porque era tan cómica. Entendés? Yo quiero ser Bataclana, vivir como una sultana, tener para el almacén. Yo dije, Dios mío, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, y después las películas norteamericanas. El Cisne Negro con Tyron Power y Morino Jara en técnico. Y yo dije, esto es. Cuando uno ve y se le pone la piel de gallina y decís, yo quiero eso. Esto es el paraíso, decía yo. Y ahí empecé a ser cinéfilo total. Veía tres películas, el sábado, tres el domingo. Que lo señalaba. Pero eso de todo, cine norteamericano, cine argentino. Sí, cine argentino. Yo soy muy admirador del cine argentino. No llego a la altura del hermano de Martínez Suárez. Sabés que salía mucho de cine, Duilio Marcio. Duilio Marcio, sí. Muchísimo. Pero lo que sabe José es impresionante. Usted también, eh. Tanto vos como Goldie. Goldie no sabe lo que sabe. Es increíble. Yo por ahí no me acuerdo un nombre y la llamo a seguir a Goldie. ¿Quién actuaba en tal película o quién dirigía? Argentina casi. No, norteamericano también. Sí, sí. Estaba una vez por semana al cine. Claro. Y además, el asunto era que, por ejemplo, Martínez Suárez empezó desde abajo en el cine. Por lo tanto, él no solamente conoce los actores o las actrices. Era asistente, sí. Conoce los jefes de cámara. Entre telones. No, los jefes de producción. Los jefes de producción. Los iluminadores. Ah, cámara la hacía logótrico. Sí, qué, qué. Es decir vos. Pero especialmente en unos, en los estudios donde yo me inicié, que era Lumitón. Lumitón. Lumitón en Munro, sí. En Munro, sí, sí. Y sigue siendo igual con el cine, mi hermano. Su gran pasión. Y sí. Es hermoso. Dirigir un espectáculo. Dirigir un espectáculo. El cine y las señoras. Las señoras. Muy discreto. Muy discreto es. Es un buen combo. Es muy discreto. Es un señor. Es un caballero. Y nos encantó verlo sentado en esta mesa. La rompió. Yo cada vez que viene acá, que viene muy de vez en cuando, yo no despego el televisor porque es una biblia. Sí, sí, es una biblia. Bueno, por algo presidente del Festival de Barrio. Sí, claro. Hay que ver 400 películas. Porque a él no le importan, no le interesan las estrellas de cine. Él, películas, los films. Películas. La categoría de los films. Sí, sí, sí. Los directores, los autores. No, no. Es un intelectual del cine. Claro que sí. Además, ha hecho películas muy importantes. No ha hecho la cantidad de películas que tenía que haber hecho porque el cine acá es una aventura siempre... Se empezó a poner muy caro hacer cine. Sí, pero es muy caro, muy costoso, muy costoso. Bueno, voy a hablar un momentito con Catalina, con Catalina Hornos. Catalina, sos psicóloga y psicopedagoga. Es fundadora de Haciendo Camino, ¿eh? Que lucha contra la desnutrición infantil. Tiene 32 años. A los 22 se fue a Santiago del Estero y con un grupo de amigos fundó Haciendo Camino. Asociación Civil con 10 centros tienen ustedes de prevención, ¿no? Sí. En localidades de... Tenemos 10 centros en Santiago. Nueve son en Santiago y uno en Chaco. Y ahí trabajamos, sí, sobre todo con las mamás y con los chiquitos de 0 a 5 años. Enseñándoles cómo alimentarlos bien, cómo cuidarlos. ¿Y cómo se lucha contra la desnutrición, Catalina? Yo creo que en primer lugar con educación. Con educación. Enseñándoles con sus pocos ingresos que tienen en general, cómo administrar bien... ¿Qué tipo de educación? ¿Qué le decís, por ejemplo? Enseñarles a preparar la comida, cómo administrar educación en cuanto a la administración de sus ingresos para que sepan qué tienen que comprar para lograr llegar a fin de mes o para alimentar mejor a sus hijos. Enseñarles a estimularlos. Cosas básicas. Nosotros hemos tenido bebés de dos meses que le daban sopa o guiso. O chicos de un año y medio que la mamá solo le daba el pecho porque creía que era lo mejor que le podía dar. Enseñarles eso, cómo alimentarlos, cómo cuidarlos, cómo estimularlos. Y después también tenemos los hogares de chicos en tránsito que ahí recibimos chicos judicializados y, bueno, tratamos de acompañarlos para que hagan una vida lo más parecido a cualquier otro chico, digamos. ¿Vos sos hija de un juez? Sí, pero no el que está en casación, sino en penal económico. Ah, en penal económico. Y tu mamá que tiene una actividad también, es profesional, ¿no? Nada más es traductora pública. ¿Qué es traductora? Traductora pública de inglés. Ajá. ¿Y que vos te instalaste dónde? ¿En Santiago del Este? ¿Dónde vivís? Claro. No, ahora ya estoy acá de vuelta. ¿Eres un chiquito o una chiquita? Ahora tengo un bebé. Sí, cinco meses. Me fui, en realidad, cuando tenía 21 años, conocí un fin de semana a Aña Tuya y la directora de la escuela donde trabajábamos con otra fundación me dijo, necesitamos gente que venga y que se quede. Dice, acá vienen y ayudan un fin de semana, ustedes van a venir a becar a los mejores promedios, pero nosotros queremos que vengan a trabajar con los peores promedios que son los que realmente necesitan una psicopedagoga. Y yo dije, bueno, estoy terminando la carrera, así que el año que viene vengo y ahí me fui unos primeros cinco meses. Y bueno, ahí cuando conocí la realidad y entendí un poco de las necesidades y me di cuenta de que, no sé, que no era capaz de luchar para que otros también las tuvieran y dije, bueno, me está. Cuando te pregunté si tu papá era juez, quise decir que estabas en un hogar de familia más bien acomodada, ¿no? Y que te fuiste a luchar y a trabajar y a, y a, de pronto, vivir con, con incomodidades y con muchas falencias, ¿no? Sí, pero yo creo que cuando uno hace lo que le gusta. ¿Tú, competiste con siete chicos ahora? Sí. ¿Pero qué son...? Tengo la tutela. Ah, tenés la tutela. Sí, yo tengo los siete. ¿Y dónde vivís con los siete chicos? Y alquilamos un departamento, ahora se nos sacaba el contrato, así que estamos buscando un nuevo departamento. No nos lo van a renovar, así que estamos buscando un nuevo departamento. ¿No te lo renovan? No. Son muchos chicos, me dicen, y sí, son muchos. ¿Y qué hacen? ¿Y por qué los trajiste a Buenos Aires? Son de Santiago del Estero. ¿Y por qué los trajiste a Buenos Aires? Yo estaba viviendo allá en Añatuya, durante seis años viví así, fija, en Añatuya. Escuchen bien, señores, lo que está contando, porque realmente es admirable. Y en realidad fue medio de casualidad. Primero me pidieron del juzgado si podía tener así en tránsito unos cuatro hermanitos por una situación de abuso y de violencia en la familia. Y claro, te piden una noche, y esa noche pasa a ser un día, dos días, tres días, una semana, un mes, bueno. Y pasaron cuatro años que todavía los tengo. Entonces cuando el año pasado, bueno, y a esos cuatro se sumaron otros tres, y cuando el año pasado pensé en venir a vivir a Buenos Aires, que mi novio estaba acá, dije, no, yo me voy, pero no voy a dejar los chicos. Así que bueno, pedí, y bueno, fue bastante insistencia en el juzgado, bueno, logramos... ¿Y qué edad tienen los chicos que han venido? La más chiquita tiene cinco, y la más grande, diecisiete. Así que tengo todas las edades. Distintas edades, ¿eh? Sí, cinco, siete, nueve, así todas las edades. ¿Y quién te ayuda? ¿Cómo mantenés todo esto? Tenemos muchos voluntarios que ayudan en la casa, tanto para hacer la tarea... Esto es muy costoso, hay que decirlos, hay que alimentarlos, educarlos. Sí, gente que dona plata, algunos que me hacen, no compran en el supermercado y me mandan, otros que colaboran para pagar una cuota o algo de colegio. No, no, aprovechá la televisión, Catalina, aprovechá, aprovechá. Pero nos vamos a mudar ahora. Bueno, bueno. Así que Haciendo Camino en la página de Haciendo Camino... Haciendo Camino, la página es Haciendo Camino. Punto Org, punto Org. Hay que aprovechar la televisión para hacer, la gente colabora, ¿eh? Ojalá. Pero, ¿qué te parece? Es un pueblo muy solidario. Muy solidario. Muy solidario. Ojalá fuéramos. Estamos divididos de la famosa edad, pero somos solidarios. Ante la adversidad nos unimos. Tengo un té, muy bien, lo que hace Catalina. Ahí lo vemos. Adelante, señor director. Bueno, mi nombre es Catalina Hornos. Estamos en la Niatuya. Este es el Centro de Prevención de Desnutrición Infantil. Acá tenemos programas de prevención de la desnutrición, donde atienden a niños con sus mamás, programas de embarazadas, programas de salud y programas de oficios para mujeres. Pásen. Bueno, esta es la sala donde los chicos esperan a ser atendidos. ¿Sube de peso, bebé? ¿Está subiendo? Es como una casa de nosotros. Yo tengo 16 años y es mi primer bebé. Y aquí me han enseñado muchas cosas. Como que es un refugio, no sé, es parte de mi familia. Ella se llama Daniela. Es una mamá del centro nuestro. De peso, ¿está bien? De talla, ¿está abajo? ¿Sí? Sí, cómo. Yo no entiendo cómo en la Argentina hay desnutridos adultos y menores. A mí me pasaba que pensaba que no... Produce alimentos para 400 millones de personas. Y hay gente que se muere de hambre. Y también hay gente que no tiene acceso a la salud. ¿Es un problema económico, un problema cultural y social? ¿Cómo es exactamente? A ver, ilustramos. Yo creo que hay provincias donde no hay fuentes verdaderas de trabajo, como es Santiago del Estero. ¿Por qué Añatuya es tan pobre? ¿Por qué? Porque Añatuya en realidad no es la ciudad. Yo soy una súper grande. Y desde que soy chica escucho hablar de Añatuya como un lugar de nutrición, de pobreza. Tiene que ver con esto. Con que Añatuya, cuando la gente habla de Añatuya, no se refiere solo a la ciudad de Añatuya, sino a la diócesis de Añatuya, que es la mitad de la provincia de Santiago. No es una zona chiquita, sino que es media provincia de Santiago. Y son todas las ciudades de Santiago que no tienen desarrollo real. La gente vive de planes sociales y nunca vio a sus papás trabajar, ni a sus abuelos trabajar. Son generaciones y generaciones que viven de la iglesia o del que va a donar algo, pero que no tienen acceso a la salud, que no saben alimentar a sus hijos. Yo tuve una vez una mamá con ocho hijos que no sabía cómo se había quedado embarazada. Cuando se lo dije no tuvo ningún hijo más. Entonces uno dice, siguen teniendo hijos, no los pueden alimentar. Y bueno, por ahí no saben tampoco cómo tuvieron esos hijos. ¿No saben cómo tuvieron sus hijos? Y uno lo sabe porque te lo dijeron en el colegio, te lo dijo tu mamá, pero cuando no hay educación, no hay diálogo, no sabía. ¿Y el gobierno de la provincia no te ayuda? No, el gobierno de la provincia no nos recibe. ¿Pero te conoce? ¿Saben quién sos? Sí, nosotros tenemos nueve centros en Santiago, o sea que sí, nos conocen, pero no nos cuesta. ¿Y la gobernadora nunca es? No, no nos reciben. Yo la conozco a la gobernadora, es muy agradable. Hemos pedido audiencias, pero no, sí. Desde acá le pedimos que te ayude. ¿Vos querés que te ayude o no? Sí, obvio. Bueno, le pedimos al gobierno. El gobierno nacional la verdad es que sí, yo lo noto más accesible, nos están escuchando y nos están proponiendo armar centros de primera infancia y trabajar articuladamente. Han venido a conocer los centros. A nivel nacional sí veo una esperanza de articulación. Yo no entro a mi cabeza. No, no, es que no entro porque además... Yo si fuera a funcionaria ya pongo todo mi entusiasmo y los ojos puestos ahí. Porque eso hace mucho tiempo que ocurre. No es un problema de este gobierno. ¿Sabes quién era de Añatullo? Menos más si era de Añatullo. Sí, no es un problema de este gobierno ni del anterior ni del anterior, es de este, del anterior, del anterior, del anterior. ¿Por qué te crees que mi espectáculo se llama Otra vez Sopa? Otra vez Sopa, sí. Porque de verdad, cuando uno es grande y cuando uno ya cumplió muchos años y cuando uno ya tuvo muchas esperanzas y cuando uno ya le pasó una cosa y está viendo que pasa exactamente lo mismo a lo largo de 50 años, es complicado. Es que es una realidad que quieren negar también los gobiernos locales. Entonces si vos decís que no hay desnutrición no vas a poner ningún recurso para la desnutrición. ¿Cuál es el medio de vida? ¿No hay trabajo? No, nadie tiene un trabajo estable o son empleados que tienen un subsidio o un empleo público así mal pagado. Han sembrado mucha soja en... Sí, pero la soja no da trabajo a la gente. Han hecho desmonte, ¿no? Sí, pero las familias de los bares donde nosotros trabajamos hacen carbón o leña o ladrillo pero claro, es un trabajo temporal que por momentos trabajan y por momentos no se van a otras provincias para las cosechas. Claro, es el problema del éxodo permanente que hay de la gente que se va a otros lados y en otros lados se abarrotan y no hay trabajo y es un desastre. ¿Y conocés al doctor Avela Albino? Sí, sí, nosotros tenemos franquicias de Conin en cinco de nuestros centros y nosotros trabajamos con la metodología económica. Esos son patriotas, ¿vos sabés qué? Vos también sos una patriota. Porque hacer eso es de patriota. Dejar su familia, su comodidad. Es hacer lo que uno le hace feliz también. Uno elige los... Pero gracias a eso funciona. Hay que valorarlo. Es una elección de vida, pero hay que elogiarla. Sí. ¿Qué me decías, Enrique? Que gracias a eso funcionan las cosas. Funcionan siempre por la caridad o por la solidaridad del pueblo o por el sacrificio de gente que toma conciencia, va y lo hace. Y la pasión es pasión. Y la pasión. Son actitudes individuales, por eso tampoco logran arreglar el problema. Son actitudes muy positivas, que si no estuvieran, estaríamos peor todavía. Pero si tuvieran la articulación con el gobierno y pudieran tener los recursos para hacerlo, podría realmente cambiar. Claro, pero seguro que sí. Seguro que sí, porque la gente coma. Es algo que no puede ser una efemérides. Yo encuentro que se distribuye mal el dinero. Claro, no se puede. Sí, sí. No se puede. Porque el Santiago del Estero tiene juego. Ahí del juego sale mucho dinero. Sí, señor. Sí, señor. Tiene casinos. En Riondo tiene casinos también. Claro, solo en Riondo. Un porcentaje con un 2%, suponte, que le den de todo uno, qué sé yo. Pero siempre hay cosas que uno no entiende de un país tan importante como la Argentina. Porque es un país que culturalmente tiene mucho desarrollo. Acá hemos tenido y seguimos teniendo científicos, médicos, maestros, profesionales excelentes en todos los aspectos. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo cuando yo una vez en el año 80, ¿no es cierto? Iba a España, ¿no? A visitar a mis amigos y yo. Entonces yo comento, una charla informal con argentinos y españoles. Y digo, no, ¿sabes que yo tuve el teléfono roto? No andaba durante una semana. Y los tres españoles me dijeron que se te cayó al sobre el teléfono. Y digo, no, no, el teléfono no funciona. ¿Cómo no funciona el teléfono? No, nada. Y entonces después vuelvo a hablar y digo, no, fular de tal, ¿sabes que compró el departamento y tuvo suerte con teléfono? Entonces ya pensaba que yo estaba diciendo, ¿ustedes se acuerdan hace años? Mi departamento tiene ventana. Se vendían los teléfonos en Zoom, más impresionante. Te ponían en los avisos con teléfono. Entonces es un país que... Eso mejoró. Y estamos en el año 80. Mejoró, pero en el año 80 estábamos atrasados 20 años con respecto a otros países. Uno dice ahora, hace 30 años, 40 años, debíamos vivir mucho mejor. No, no tenías teléfono. Cuando yo hablaba a la casa de mi tía, tenía que hablar a la casa de la vecina. En el año 88, 87. Porota, ¿me podés llamar a Beatriz? Si se oía la voz de Porota. Beatriz, te llama aquí. En nuestro país cuesta mucho comer. Cuesta muchísimo. Comer y vestirse. Sí, pero más que nada, de última eso es más. Pero comer, yo estuve hace poco... No te cuento porque lo que más has subido son los alimentos y la vestimenta. Sí, sí, la ropa es imposible. Imposible. Estuve en Europa hace poco y estaba en Ibiza y en el hotel era tipo... Vos te castigás también. Sí, mucho, mucho. Lo invierto mucho para mi trabajo. No es que voy a hacer la vida loca, sino que mis viajes son también para invertir. Es verdad que vendiste un auto, una camioneta para poder poner este espectáculo. Sí, pero en realidad era algo que... Porque a mí me gusta ver así el show. Yo no entiendo los artistas que no invierten, que si te dio la profesión, que vos no inviertas para tu profesión. Que le pongas más. Vos tenés el sentido del espectáculo. Sí, yo amo. Amo lo que hago. Es mi pasión. Para mí, es como dice ella, es cuando te gusta, te apasiona algo. No importa, a mí no me importa desprender. Pero son muy costosos tus espectáculos. Son los más caros del país. Muy caros, son carísimos. Sí, porque hoy también trabajo... La puesta en escena, los decorados. Trabajo a mucha gente. A mucha gente. Mucha gente trabaja. Y una de las cosas que también... ¿Por qué lo sigo haciendo? Es porque si no, esa gente no tiene trabajo. Y mucha gente que no le he podido dar trabajo en estos dos espectáculos que estamos haciendo, que es Travaganza sin reglas para el amor, con Nacha Guevara, y la verdad de Casano. ¿Eso lo hicieron en Córdoba a ustedes? Sí, pero ahora lo hacemos aquí en Buenos Aires, en el Broadway. Sí, sabía. Con Nacha, Eleonora, Felipe Colombo. Va a estar Gisela Bernal, que vuelve a trabajar conmigo. Qué bueno. Anchipi, también en el show, y todo un ballet increíble de folclore. ¿Lachipi va a estar? Sí. Qué bien, qué bien. ¿Baila? Baila. Baila muy bien. Fórmula 1. Qué mona está, ¿eh? Sí. La verdad de Brima. Qué sensual que está. Se destapó, ¿eh? Sí, sí. Se destapó todo sentido. Y aparte, van a ver algo increíble porque están las tres, tanto Gisela, bueno, Eleonora Casano es palabra mayor en la danza, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Chipi y Gisela están, la admiran tanto, que bailan, que no sé, es una lucha de baile ahí, ¿viste? Es como que mucho baile. ¿Y Nacha, Nacha, que hace un personaje? Nacha hace de una lamusa, una musa inspiradora. Está increíble Nacha. Increíble. El otro día estábamos, tengo el video, Nacha, pero no lo voy a mostrar. Nacha colgándose en las telas de mi estudio de danza. ¿Qué estamos viendo ahí, chicos? La suma. Ah, bueno, anúncienme, por favor. Que después hay muchos que me han copiado ya los trailers para vender los espectáculos. ¿Por qué lo dice? ¿Por algo? Uno, quisiera una piletita. ¿Cómo te quiero? La piletita. La verdad que nosotros con el show siempre hacemos como videos promocionales. Yo vi el de Mar del Plata, fabuloso. Francisco no lo vi. Es una pena que no haya visto Francisco. Ay, me arrepiento tanto de no haberlo visto. Francisco creo que fue una de las mejores cosas que hicieron. Todos me dijeron que era espectacular. Yo sí lo vi, estuvo fantástico. ¿Vos lo viste también? ¿Vos lo viste? Me encantó. ¿Vos sabés que mandamos esto hasta ver ya estar en internet y todo? Y cada vez que lo ven dicen pero son avances de película. Sí. Bueno, yo creo que así hay que preparar los espectáculos. ¿Vos empezaste con la pileta? ¿No fuiste vos? Claro, el Aquadance. El Aquadance. El Aquadance, en la vez, el Water Ball que lo llevé al teatro. Después de ahí llegó a Showmatch y bueno, después pasó todo lo que tenía que pasar. ¿Bailaste el otro día, no? Sí, en la apertura. ¿Lo tenemos en la apertura para verlo? Estuvo muy lindo. Muy lindo lo hicieron. Muy lindo. Adelante, bien. Y fue muy generoso Marcelo con todo lo que dijo. La verdad que este... Ahí lo tenemos. No me sorprende porque siempre es generoso pero la verdad que fue muy lindo todo lo que dijo. Ahí está. Ahí lo tenemos, sí, sí. Este digamos que es otro elemento que es como un reloj de agua. Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And nobody leads you to Imagine no possessions I wonder if you can No need for me Oh, 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 oh And I'm from the heart of me ¡Bailaste! ¡Qué bueno! Muy lindo, muy lindo. Es peligroso. Es peligroso. Y este elemento que era que es muy alto también es más peligroso. La presión del agua abajo. No, y tres bateas iba a decirlo No, cinco. Ah, cinco eran cinco. Cinco había. Sí, sí, sí. Cada vez le suman más. La verdad que está bueno. Es un ritmo que un poco me siento al papá Claro que sí. Y cuando se hace es como que se espera mucho, ¿no? Se espera mucho. Tiene como una magia en la televisión cuando se ve. La gente lo espera. La gente lo espera. Le gusta. Y yo también quiero destacar el que hizo Fede la rompieron. Muy lindo. Pero parecían... Muy bueno. Ustedes son dos especialistas en eso. Pero él por ahí no viene de ese palo y llegar a ese nivel... Yo realmente, Japón, fue increíble lo que hicieron con la Unión. ¿Quién te sacó, Fede? ¿Quién te ganó el otro día? El polaco. El polaco. El polaco. ¿Va a ganar el polaco? Y esperemos que sí. Parece que tiene todo. A nivel nacional ya nadie habla, ¿viste? Del dólar, de la economía. Se habla de bailar. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Y pero es que es un programa muy popular. Es muy bueno lo que pasa en el marino. Yo, la verdad que el pibe se lo merece. Es un tipo muy humilde, es un buen pibe. Se superó mucho además también. Sí, creció mucho la danza. Se lo merece. Sí, sería un placer que gane él para mí. ¿A vos te gustaría? ¿Ese es el que me sacó? Que lo gane. Claro. Ahora ganá, lo le dije. Tenés todo el placer. Yo más que ganas siempre el que mejor baila. Con Peter, ¿no? Pero Flor Vigna y polaco Barbie Silencio. Una gran final. El lunes ahí estaremos todos pendientes. Mañana, mañana. Ahí va a estar también. Sí, yo voy a estar también mañana. Pero el teléfono no es el que mejor baila sino el que decide la gente. Igual los cuatro que llegan a la final son los súper queridos por la gente, populares. A mí me parece que este año bailaron maravillosamente bien. Fue un gran año. Sí. A mí me gustó mucho trabajar este año ahí. Hicimos cosas muy lindas. Y se superaron. Los que eran medio pataduras se superaron mucho. La modelo del cerro estuvo divina. Sí, de una elegancia bailando, una maravilla. Sí. Y no, ahorita es un... Es internacional. Pero Laura, ¿viste? Es internacional. Está bien. Además, todos bailan bien. Porque ya ganaron. Pero es que claro, claro, claro. Y está perfecto. Nosotros queríamos ganar porque uno cuando compite algo yo no quiero perder nada, ni el truco, me pongo de mal humor. Pero cuando uno ve que también hay crecimiento y hay novedades y hay gente que crece y que demuestra cosas geniales como hace el polaco, como hace Pedro, como hace Mary del Cerro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo con nuestro equipo fue muy lindo porque nos fuimos muy contentos porque el trabajo estaba realizado. ¿Y cuál es el balance del año? ¿Tu balance? Fue bravo. Va madera. Fue difícil. Si fue un año... El informe de las pericias, eso te favoreció, ¿no? Sí, Mirta. Es un largo camino en el que estoy porque esto va a llevar un par de años. Con la justicia. Exacto, pero es un avance. Yo creo que es un avance. Yo desde que empezó todo esto decidí judicializarlo porque hay cosas que se dijeron en mi contra que fueron muy feas. Vos misma, Mirta, me dijiste hace poco esto es una cosa que va a ser muy... Yo escuché los diálogos que tenían ustedes, fe, eso no era vida, querido. No, no era vida. No, eso no era vida. No, pero cuando uno está metido en esa... Escucharon ustedes porque en algunos programas los han... Sí, se filtraron... No, 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 por favor, no. Se filtraron unas conversaciones que yo mismo presenté para demostrarle el tipo de relación que estaba viviendo. Sí, sí. Entonces, eso estaba presentado por mí y por mis abogados, ¿no? Pero es un camino largo y que hoy en día las pericias salgan a mi favor no es que gana River o gana Boca. Acá no pasa esto. Acá gana la verdad. Gana la verdad, gana lo que yo cuento del día cero desde el que pasó todo esto y se han dicho tantas cosas, Mirta, que hoy que empiece un poco a una persona que sea ni de un lado ni del otro que sea una persona de la justicia que hable y den resultados de nuestros perfiles psicológicos me parece que ese es un avance es un avance que a mí me deja un poco más tranquilo. Se ha dicho tanto, se ha dicho tanto que la verdad... Carmen está... Bueno, debe estar contenta, ¿no? Sí, estamos con un poco más de paz. Estamos con un poco más de paz. Es un camino largo. Voy a decirle, Federico, vale, el informe de las pericias a cargo del cuerpo médico forense dice que la actriz tiene tendencia al descontrol del impulso y el actor puede tener conductas reactivas ante circunstancias ambiguas. ¿Qué son las conductas reactivas? Habla de que ante situaciones de agresivas o de violencia yo traté de reaccionar para tranquilizar esa... ¿Pero se pegaban ustedes y se golpeaban? No, no, Mirta, no. Había... Hubo agresiones... Este joven viviendo así... Sí, no era vida. No estábamos bien hace tiempo que no estábamos bien y no pasa por ahí. No era que se nos pegábamos. Pero se querían al mismo tiempo. Yo la amaba. Vos estabas enamorado. Yo voy a hablar por mí. Yo sentía un amor extremo. Yo sentía que era la mujer de mi vida. Si no, no se entiende yo. Hoy, hace poco, cuando salieron a la luz estos chats, yo decía, ¿Ese era yo? Y yo digo, ¿cómo permití yo eso? Y tal vez... ¿No te extrañabas? Sí, me extrañaba. Me parecía ver una novela, como que alguien me cuenta una historia. Y era yo. Y yo digo, ¿cómo permití yo que me hablen así? ¿Cómo permití? ¿Dejarme manipular o tal vez dejarme como controlar de la manera que ella lo hacía? Y a veces el amor... Tanto insulto. Te hace hacer... Tanta palabrota. A veces el amor te hace hacer locuras. A veces el amor te hace seguir adelante. Es decir, ya son momentos. Es sentir que tal vez uno puede cambiar a la otra persona. ¿Pero vos le pegaste alguna vez? Nunca. ¿Y ese moretón que apareció ahí en la revista? Muchas veces conté que fue un ataque de nervios que ella entró a mi casa. Sí, 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 lo contaste. Había leído un mensaje que suponía una infidelidad mía. Sí. Y... ¿Vos sos bravo también? Yo soy bravo, sí, claro. Sí, soy bravo. Pero... Yo te voy a tener cerca de mi casa en Carlos Paz. Así que... Guay. 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 ¿Cómo sabés que nadie va a vivir su casa? Porque me dijeron, yo justo este lo tengo que hablar. Bueno, azúcar no te va a faltar si querés volcarme la puerta. No, a lo que voy es que, digo, yo nunca en la vida, nunca pasó esto, nunca tuve una relación agresiva en mi vida. Pero sos piratón vos, sos pirata. Me gustan las mujeres, Mirta. Pero él tiene edad para ser pirata. Me gustan mucho. Mirá que yo por momento lo mataría. Pero él tiene edad para ser pirata. Muchas gustan de él, Mirta, no es que él... Muchas gustan de él y lo van a buscar. Y un hombre también si te vienen a buscar es como... Cuando le preguntan lo de Laurita, ¿por qué no puede salir con Laurita si quisiese? Yo creo que sale, pero lo ocultan. ¿Cuál es el problema? Porque lo ocultan. Yo estoy convencida. ¿Vos estás convencida? Absolutamente. ¿Realmente? Sí, realmente, sí. Te quiero estar... No soy la única, ¿eh? No, no, son muy modernos ahora. Viste que tienen onda relaciones sexuales, pero no son novios ni nada. Ella está locamente enamorada. ¿Ella? Sí. Es un hijo. Cuando se ríe así... No, pero me mata, me mata como lo decís. Me encanta que se le diga. No, no me encanta la seguridad con lo que afirmás. No, somos grandes compañeros. Nos adoramos. Se fueron a Montevideo juntos, allá a Montevideo, a la compañera. Nos fueron a hacer un... ¿Cómo dices? Disculpame, como dices Catrita para llamarle un robo. ¿Un robo? No, no, no. Siempre existió, ¿no? No le podés mentir a Mirta. Siempre existió la violencia en las relaciones amorosas. El hotel, Montevideo, La Costanera, Valtorá. Siempre existió la violencia en las relaciones amorosas. Amor y odio, amor y odio. Lo que pasa es que no estaban tan publicitadas porque la violencia de género estaba incorporada y estaba naturalizada. Tristemente, claramente. Tristemente. Se hacían chistes permanentemente. Totalmente. Yo recuerdo, cuando yo era chico, qué sé yo, mis tías, ¿sabes lo que le hace falta? A ella una buena paliza. Decían, es marido, pero estás loca. Ahora lo llevo. Es un pensamiento muy retroal. Claro que le hace falta a esta una buena paliza. Las mismas mujeres decían que le hacía falta una paliza a alguien. Era una cosa así. ¿Qué sé yo? El otro día, viendo casualmente Pepe Cinefils. Dale una ducha fría. Dale una ducha fría. Pepe Cinefils. Pepe Cinefils. El otro día, pasaban por Canal Volver o por uno de esos, una película de Lolita Torres del año 51 o 42 que es el mucamo de la niña. Ah, sí, de acuerdo. ¿Y cómo termina eso? Termina con Alfredo. Mi abuelo. Está bueno, está bueno. Alfredo Ayer, que era el mucamo, ella era niña, y ella canta una canción española mucho más antigua del 51, que zurra, que zurra al marido, zurra, que zurra a lo bien. Dale de palo, seguí, verás que blandito lo vas a poner. Y esto era una cosa. Tremendo. Hoy lo pones eso y haces un juicio. Claro. Y era Lolita Torres con tu abuelo, para niños. Bueno, pero está bien el crecimiento, ¿no? Claro, está bien. El pensamiento. Y repercutió en todo, el humor también. Antes se hacían chistes sobre el que hoy en día no se pueden hacer. La toalla mojada también. La toalla mojada. El Mundo Rivero lo cantaba. El Mundo Rivero. El Mundo Rivero. Sí, sí, que decía cómo iba preparando todo el tipo, que se la vio, que la mujer está con otra, agarró una toalla y la preventiva. Tremendo. Y la gente se reía. Tremendo. La gente se reía y la justificaba. Yo por momentos tengo ganas de agarrar un pedazo de manguera. No me cabe la menor duda. Cuando estoy ensayando, más que nada. No me cabe la menor duda. Sí, sí, por un ensayo. ¿Cómo se llamaba el que salía con tu hermana? Ay, no, no le demos. Por favor. No le demos. No, 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 dejá de que lo nombró. Te voy a tirar con esto, mirá. No, me parece que es terrible. Esas personas... ¿Cómo quedó ese tema? Sigue, sigue la parte... La justicia sigue así. Y él hace avisos de televisión. Bueno, me parece re pedorro el aviso que hace. Berreta, la berreta, te lo digo así en cámara, berreta el dueño de esa firma, de la agencia. Berreta mal, la gente no te va a comprar nada. Realmente poner un delincuente hacer una publicidad me parece de terror. Acá justamente está Cristian, un amigo, que nos hicimos amigos justamente porque la tía tuya fue, ¿no? La tía de él también fue víctima de esta persona. Entonces, hay montones de personas. ¿La tía de quién me dijiste? De Cristian, un amigo. Ah, sí, que está acá con vos. Que también él fue el que le pegó, se lo encontró en un boliche y le pegó un piñón. Que bien merecido lo tiene, porque vos decís, ay, no, no hay la violencia, la violencia de nada. Hay personas que realmente, ¿cómo? Esto demuestra que la belleza no existe. No, no, no. Porque eso le dicen, porque un hombre tan horrible, tan espantoso, tan espantoso, y saque plata encima de la mujer. No, no, yo no lo puedo creer, porque mi hermana, si vos la ves, es una mujer hermosa. Divina, divina. Y se hace paquetes, se hacen importantes, se hace bien. Sí, pero bueno. Sí, pero bueno. Porque si vos lo podés con... No, no se ha discutido. ¿Pero es de buena familia o no? No, no. No tengo idea. Es Basterrica, si es Basterrica. Yo vivía en Barrio Parque y había una familia Basterrica, respetabilísima, respetabilísima. Sí, pero el que ser de buena familia, hoy se le dice buena familia al que tiene plata. Claro. Pero en realidad para mí el de buena familia es las personas que son... Sí, buenas. Buenas, no buena familia por el poder adquisitivo. Es terrible eso. Pero vos lo podés, no justificarlo de ninguna manera, pero lo podés prever a alguien que es un deslumbrante. Claro. Esos galanes rompen la puerta. Bueno, por lo menos era lindo. Claro, las mujeres se vuelven locas, pero la mujer aparte de loca está ciega. Claro, sí. Tiene problemas, tiene problemas. Pero vos sabes que aparte, viste que él vive disfrazado, hasta un poco a esa marca le bajó un poco. Claro que sí. Nadie se quiere vestir con eso porque dice, uy, estoy vestido como este. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces es como que... Vestido de jugador de polta. Por eso no lo sigan poniendo en televisión porque los perjudica mi amor. Decime, Flavio, ¿y cuántas personas van a trabajar con vos en esta... En Córdoba? ¿Cuántos son? En Buenos Aires. Primero, ¿cuánto van a cobrar la entrada? Estamos desde 300 para arriba, no sé cuá... 300, ¿no? Más de 300, no sé cuánto. Tenemos una entrada bastante económica para lo que es el show. ¿A qué teatro van ustedes? El Luxor. ¿Es lindo? Es beso. Es hermoso. Es beso. No es por nada. Yo sé más de 30 años que no voy a Carlos. Ah, que no sabéis lo que es el diálogo. El Luxor lo construyeron para... Yo trabajé un lunes. Me moría calor porque no andaba el aire acondicionado y tenía el agua abajo. Ah, sí. Estaba cerrado porque se puede cerrar y abajo estaba el agua y el agua hervía. Y se había descompuesto la refrigeración. Casi me muero. El vapor de la pileta. El vapor de la pileta. Pero es un teatrazo. Ese lo construyeron justo para Estravaganza. Ah, lo construyeron para ustedes. Que ahí sí se construyó junto con Miguel y Jordán. Pero te da cuenta como cuando uno, cuando se es cabeza dura y cuando se tiene ganas de hacer algo, se hace. Porque cuando la gente se enteró de que se iba a construir un teatro de esas dimensiones en Carlos Paz, todo el mundo se miró y dijo en Carlos Paz para dos meses van a hacer ese gasto. No hay una estrella en ese espectáculo. ¿Qué mierda va a pasar? Mirá lo que pasó. Porque cuando se quiere hacer, se hace. Por eso, y en eso los actores somos como las hormigas que resisten hasta la energía atómica. Porque nos pueden matar, nos pueden alimentar. Para mí la presión de ese año fue terrible. Terrible. Terrible por los comentarios. Pero claro, decía hasta loco. Los comentarios hasta, no sé, desde productores que decían no va a vender una entrada. No hay estrellas. Yo no estoy por extravaganza. Hasta a mi propio miedo de decir, yo sí, estoy loco, tienen razón. Me llegaron a hacer hasta dudar de mí mismo como decía, tienen razón, esto es una locura. Yo no puedo venir con gente que no es tan conocida a hacer este espectáculo. Y construir un teatro además. Con un teatro, con esas características técnicas. Con este año más o menos pasa lo mismo. ¿Y tu mamá trabajaba en el circo? Sí, mamá era alambrista. Alambrista era. Que caminaba por el alambre. Por el alambre, sí. Con la vara, no es con... Sí, ella lo hacía o con un paraguas o sin nada. Siempre me intrigó eso. ¿Qué cosa, no? Que es una cuestión de equilibrio. ¿Qué es? Equilibrio, es mucho equilibrio. Destreza también, ¿no? Destreza, claro. Pero en esa época mamá hacía, mi familia hacía mitad obra de teatro porque siempre había en la obra típica de... Típico de los... De los circos. Ahí nació el teatro, creo yo. Teatro, Nació acá. Y hacía el alambre. Hay algo que pasó muy lindo con mamá que se casa, pero el día que se casó, el mismo día ya fue a trabajar, pobre. Viste que en esa época tenía que trabajar. Entonces dice que el terreno era muy blando y las estacas donde sostienen las retenidas del alambre estaban más como flojas, qué sé yo. Y le ponen a mi mamá blanque, radiante, balanobio. Mi mamá iba haciendo equilibrio y se le viene en banda. Se lastimó viva, pobrecita. ¿Y tu papá qué hacía? Papá era carnicero de Nuevo Llán, Entre Ríos. Ustedes son de Nuevo Llán, ¿no? ¿Vos sos nacido en Nuevo Llán? Soy nacido en Nuevo Llán, entre Ríos. ¿Tenés familia allá? Tenía mi abuela que falleció hace poquito. Mi abuela Telma, tengo mis primos todavía en Nuevo Llán. Mi abuela que a usted la adoraba y que la seguía y que era como su referente de imagen, de belleza, de todo. Así que la amo a mi abuela que, bueno, tuvo que partir. Clavio, ¿cuándo viajas? ¿Ves espectáculos así? Todo veo. ¿Sí? ¿Vas a Las Vegas? No solamente a Las Vegas, yo me meto en todos los espectáculos. Me meto hasta a ver... Me he metido a ver las mujeres haciendo pole dance, las que se desnudan y le pones plata. Ah, sí. Entro a todos los espectáculos. ¿Cómo se desnudan y le das plata? Claro, bailan en el caño. Ah, con el caño. Sí, sí. Pero porque es un show increíble también. Claro, yo me meto en todo. ¿Ya le gustó? ¿Viste que le gustó? Ya le gustó. No, 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 porque le gusta mucho Vegas. Yo amo Las Vegas. No, Las Vegas me gusta. Las Vegas es lo más. Los grandes espectáculos del mundo, por Dios. Sí, claro. Me gusta ver de todos los países que voy. No sé, estuvimos en Tailandia y también vi una revista. Sí, los espectáculos de Jesús Soleil en Las Vegas son extraordinarios. Había uno que se llama Bajo, Agua, que era inolvidable, inolvidable. Sí, son mega espectáculos. Bueno, se invierte millones y millones. ¿Qué pasa? Hay turismo, entonces el turismo. Bueno, vos sabés que ha venido gente, yo tengo varios, Gastonelli es un amigo mío que trabajó. ¿Y lo de China? ¿En qué quedó? Disculpame que me acordé. ¿En lo de China? Nada. Estamos con juicio también, ¿no? Estamos con juicio eso, ¿no? Sí, porque fue un contrato que se firmó, que a mí me adelantaron algo de dinero. ¿Ah, sí? Claro, que es igualmente ese dinero que me adelantaron no bastó ni para las reformas que se hizo en el escenario de gira, porque tenía que entrar todo en los containers con una cierta medida. Entonces hubo cosas a veces tuvieron que cortar y todo aquello y estábamos a punto de subirnos al avión cuando no llegaban los pagos, no llegaban, no llegaban. Hubo un problema, parece, en la política de China. ¿Eran chantas chinos? ¿Eran chantas? Mira, yo no creo que hayan sido chantas porque yo me encontré con ellos en Nueva York, nos atendieron muy bien. A mí me adelantaron dinero como diciéndome, tomá para que ya vayas al shopping, como onda, viste una cosa así. Un adelanto. Un adelanto y todo eso y ellos estaban como muy, yo creo que realmente se les cayó algo porque no los, tuvieron una actitud muy buena conmigo. Me llevaron a conocer la Casa Blanca, me llevaron a todos lados, gente muy... Algo capitalista, ¿no? O el gobierno, ahí interviene mucho el gobierno. era algo del gobierno. Sí, gobierno comunista. Hubo un cambio de gobierno y parece que ahí, porque hasta el vestuario habíamos cambiado porque las chicas tenían que ir más tapadas. Había que adaptar todo. Había que adaptar todo y se empezó a adaptar y que fue un gasto muy grande. Pero no pierdo la fe de que va a salir. Por ejemplo, ahora Francisco, hay personas interesadas en Italia, en España. Sí, en algún momento va a desembarcar algún espectáculo afuera, estoy más que seguro, porque tienen la calidad para poder estar afuera. Sí, tienen un interés. Silvana, contame un poco de tu vida. Te dejo comer esto que está muy rico. Sí, lo comico. A vos te hicieron uno especial por lo que veo, ¿no te pusieron tomate? No, me los comió. Se los comió. Me comieron tomate que es lo que puedo comer, seguro. Esto que es romero, ¿no? Romero, sí, ¿no? ¿No te gusta? No, no me gustan las verduras, es una desgracia. Qué rico el perfume del romero. Me gustan las verduras. ¿Tenés más tomate y yo los tengo acá? No, me gusta la verdura con colores. No me gusta el verde. Me gusta el tomate, me gusta la zanahoria, me gusta la remolacha. La remolacha. ¿Sabés cómo? Sí, como de costumbre, la gente gorda, es gorda por algo. Me gustan los buñuelos de pinaca fritos. Es ariquísimo. Es ariquísimo. Aceitoso. Aceitoso. Yo adoro los buñuelos. yo adoro los buñuelos. Pero cada vez por fuera de aceitoso. Claro, eso sí. Los de Delvice, ¿no? Los de Delvice. Claro, los de Delvice. Seguí yendo a Delvice. De vez en cuando... ¿Te pusieron una placa o no? Usted tiene que poner una placa. Me tendría que haber puesto una placa hace muchos años. Lo único que hicieron cuando yo cumplí 50 años de teatro... ¿Conoceré Delviceñora el restaurante que está en la calle Libertad? La calle Libertad. Libertad Casi Corrientes. En una época con muchos actos. Voy desde los cero años. Desde los cero años voy ahí. Y cada vez que entro es como... Yo te conocí ahí cuando tenías ocho años, siete años, que estabas con tu papá y tu mamá. Claro, es un típico restaurante del espectáculo donde iban todos a la vuelta de los teatros. Todos, todos. Hablando de placa, le quiero mandar un beso enorme a Eduardo Sisto que me puso mi placa al lado del Teatro del Nacional. Tengo mi placa así que estoy feliz de... ¿Placa o baldosa? No, placa, placa. ¿Qué está bueno? Porque la baldosa a veces te pisotea todo el mundo. Te pisotea todo el mundo. Este es lindo también si me la quieren dar. Bienvenida es que venga. Pero las baldosas de Mar del Plata, del Hermitage, ahí ponen las manos. Ahí puse las manos. La baldosa es como la vida, te pisotean. Te pisotean, pero estás presente. pero estás presente. Como el teatro chino. Teatro chino. Los Sisto no es presidente de los amigos te puso la placa y te admira, te ama, te manda un beso enorme. Yo tengo la... Así que no, un placer tener la placa ahí al lado del Nacional. La baldosa la tengo en la vereda del Maipo que la puso Patalano. El líder Patalano la puso a Nini Marshall, Zuni Moreno, Amadori, Norma Leandro, Alcón. Yo estoy ahí muy bien ubicado. Es la madrina del Maipo. Sí, sí, sí. Y vos sos la madrina del Roxy Radio City también. De Mar de Plata. De Mar de Plata, sí, sí, sí. Tenemos muchos ahijados porque a mí también me ponen padrino. Yo el otro día me dan una hoja entonces con una especie de agenda está el nombre de tu teatro. Dije yo. En San Justo, provincia de Buenos Aires. Es hermosa. Hay un teatro que se llama Enrique Pinte y yo lo inauguré pero se ve que la revista de Vestes ha hecho estragos y me había olvidado por completo. Fue hace como 12 años o 13 años. Y en San Justo hubo un huracán. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Ya no está más entonces Pinte. Está porque está en la agenda así teatro Enrique Pinte. Y me había olvidado que no había olvidado. Un tornado, un tornado. Bueno Silvana, contame algo de tu vida. Si en marzo Corzo gana el premio millonario planea primero mejorar las condiciones de su escuela. Nuestra escuela es re pobre dijo La Nación. Esto es del diario La Nación. A los chicos con sillas de ruedas tenemos que llevarlos a UPA. La rampa funciona un día y 20 no. El hueco para el ascensor que hace 5 años espera un ascensor. Ah, no tienen ascensor. No, es una escuela secundaria común pero que trabaja en este contexto de vulnerabilidad que comentaba al principio pero que además hace 10 años se perfiló ya como una escuela inclusiva como lo más importante para mí hoy es instalar el tema de inclusión educativa en sentido real de la palabra que tiene que ver con que a la escuela vayan todos no importa su condición género física y mental sino que haya una única una única escuela que los reciba todos porque de esa manera se hace real esto de la igualdad de oportunidades y la igualdad de oportunidades con equidad la escuela lo que tiene que dar es a cada uno de sus alumnos lo que están necesitando y nuestra escuela trabaja en digamos amplió se reformuló el proyecto escuela y llevamos 10 años trabajando también con alumnos con discapacidad hoy ya digo también para recalcarlo en la mesa pero nosotros estamos todos y eso dice nuestro secretario como lema en esta escuela estamos todos si la escuela es una escuela que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires una escuela pública pero que bueno sus condiciones como la de tantas escuelas ¿no está bien? no no hay que ser el ministro lo hubiéramos dicho yo tengo el teléfono lo voy a llamar ayer vio el teléfono al aire también estuve con él el jueves pero si no si porque cuando yo te anuncié tuve la sensación que te conocía que sabía quién eras una vez que se anunció el premio tuve la oportunidad el jueves estaba justamente el consejo federal de educación reunido justo estaba el cierre y me llamaron y me preguntaron si quería aprovechar esa reunión que estaban todos los ministros para ir y hablar y pude decir lo que bueno esto que te voy a contar dos maestras argentinas no llegaron ya a la final el año claro el año pasado bueno que fue la final este año en marzo ellas estuvieron nominadas también dentro de los 50 pero se anunció en diciembre yo no esperaba tanta repercusión porque bueno yo las había visto a ellas pero claro en diciembre del año pasado era el cambio de gobierno y me parece que eso hizo que yo las había visto en la tele pero después como que Inés Bulacio se llamaba una de ella es maestra hospitalaria hospitalaria sí y la otra maestra que no no quiero nombrarla mal porque no recuerdo bien el apellido pero que trabaja Gracia Goicoechandía bien vasca bien vasca que trabaja todo el tema de TIC en educación esos trabajos ¿no tenías una chiquita? sí sí Cata bueno Catalina también yo me dedico al tema de discapacidad especialmente porque tuve una hija con discapacidad Cata se asfexia con el cordón y le deja como una secuela una parálisis cerebral severa y fallece a los 9 años ¿a los 9 años falleció? a los 9 años en el 2009 hoy tendría que tener 16 años pero bueno fue ¿no tuviste más hijos? sí tengo a Tomás ah tenés un varón tengo a Tomás que tiene 12 cuando falleció Cata tenía 5 años sí sí tengo a Tommy que está por ingresar el año que viene ya a la secundaria ¿y te alcanza para vivir lo que ganás? ¿cuánto ganás? ¿cuánto gano? con descuento y todo ¿cuánto te queda? no lo voy a decir porque yo trabajo nosotros trabajamos con familias que ganan mucho menos y me parece que si lo digo a nosotros no nos alcanza pero a ellos les sería mucho menos claro mucho menos me parece que por una cuestión de respeto no sí tengo que decir que no nos alcanza que cuesta mucho llegar ayer el ministro dijo que en el magisterio que ganaban muy poco las maestras sí se ganan muy poco pero siempre fue así mi mamá era maestra maestra y directora en la provincia de Santa Fe en Villa Cañaz difícil levantarse acá y vos sabés que siempre de chica yo recuerdo eso decía que mi padre tenía un negocio que yo me acuerdo siempre de ramos generales de esos que venden de todo y que le decía mamá yo recuerdo en algún momento que le decía ay antes decían viejo y vieja viste el matrimonio ay vieja este negocio es una mina de oro decía claro claro y bueno es que muchas veces las maestras en aquellas épocas eran la mujer de entonces ellas tenían un sueldo muy bajo pero o tenían un marido que ganaba lo suficiente entonces era un trabajo por eso las dejaban a las mujeres ser maestras porque no iban a ganar un gran sueldo y nada date el gusto pero siempre han ganado poco poco siempre ganaban poco que incluso era dentro de las familias a los varones era como se les daba más importancia a las carreras porque son los que sostienen culturalmente y este era como un trabajo más de medio tiempo pero hoy nosotros sostenemos nuestras casas y dependen de nuestros ingresos todas mis maestras eran la mujer o una era la mujer de un militar la otra era la mujer de uno que trabajaba en el banco de un gerente no eran perdón que interrumpa pero me parece que si bien históricamente no se ganó bien y este es un momento para decir tampoco nos tenemos que resignar a que bueno lo histórico no es lo que nos la realidad es que había otro contexto también y hoy nosotros y había chicos que no llegaban a las escuelas y se trabajaba de otra manera porque la escuela siempre fue expulsiva hoy porque trabajamos en discapacidad pero un montón de alumnos quedaron fuera del sistema si se portaban mal si no encajaban si no aprendían y entonces quedaban aquellos que podían estudiar hoy tener en la escuela a todos realmente a todos implica no solo formarnos sino tener ese compromiso de poner el cuerpo que por eso es lo que desconoce la sociedad todos los días todos los docentes en la Argentina ponemos el cuerpo nuestra creatividad y sin los recursos hoy nos comparan con otros países y yo digo bueno pero que pone en los países del primer mundo que ponen a disposición de los docentes que nosotros no tenemos y sin embargo creo que nosotros hacemos cosas grandiosas con la nada en recursos materiales pero con muchos recursos autistas down chiquitos down también si hay alumnos con autismo TGD problemas psiquiátricos también psicosis esquizofrenia si hay alumnos judicializados y si no están judicializados y psicosis ¿cómo se portan los chicos? hacen frente a las maestras porque están rebeldes los alumnos los chicos hacen frente pero lo que pasa que no es a nosotros y nosotros aprendimos a leer eso hay que poder leerlo a nuestros alumnos cuando un chico grita se revela o lee algo porque nos ha pasado están peleados con la vida no están peleados con nosotros yo cómo voy a juzgar a un alumno que por ahí la noche anterior lo violaron y lo llevan y lo llevan violando sistemáticamente desde los 10 años tuvimos familias así donde todos los chiquitos fueron ¿cómo hacemos que entren al aula y que les pase el aula que les pase y entonces por ahí te mandan a tus orígenes en un momento donde vos decís ¿qué pasó? y no, no pasó nada no es a nosotros y por suerte los docentes que trabajan en este contexto y que lo trabajan por vocación porque la docencia si no es por vocación lo pueden entender y lo pueden separar como para poder contener porque esos chicos lo que están necesitando es ser alojados ¿no? ahora quiero aclarar nosotros los alojamos los contenemos pero no perdemos el rol porque si no estamos clasificadas las escuelas de contención que trabajamos con este sector marginal o que hacemos un acto de caridad con alumnos grandiosos que tienen discapacidad y que es grandioso porque hay que levantarse todos los días y salir a esta sociedad que no está preparada para incluir yo no digo que no incluye que no está formada para incluir ¿cuántos alumnos son? aproximadamente nosotros tenemos 530 alumnos aproximadamente entre los dos turnos y son 530 historias únicas y que superan la realidad es más ¿varones y mujeres? varones, mujeres y los bebés ¿y bebés también? y porque nosotros vienen las chicas que tienen sus bebés y no tienen con quien dejarlo y vienen y a veces vienen con los hermanitos ¿hay madres niñas? ¿tenés madres niñas? sí, sí, papás ¿y papás niños? y papás que lo quiero lo quiero destacar porque tienen 15 años y estos chicos y estos chicos vienen de la escuela y nosotros trabajamos mucho que se convenzan que a través que es la escuela la que les va a permitir un cambio y seguir sosteniendo a sus hijos y cuesta mucho sobre todo el varón porque por ahí una o dos semanas no viene y entramos a buscarlos y bueno engancharon tienen changuitas y tienen que hacerlo porque sostienen y tienen que alimentar a su hijo y uno le dice y la escuela y sí pero comer tiene que comer todos los días que es así y bueno ¿cómo retenemos? pero que aprenda porque retenerlo uno puede ser flexible con las faltas ¿y hablan todos? ¿hablan todos? ¿hablan todos en qué sentido? sí, sí, sí se les entiende cuando hablan sí, algunos hablan algunos hablan como con dificultad con dificultad y algunos hablan desde un contexto digamos psíquico que tiene que ver con su propia realidad y que nosotros podemos interpretar cualquier chico lo puede cualquier persona que tenga disposición no porque somos docentes cualquier persona que tenga disposición y que tenga empatía con el otro puede leer yo lo viví con mi hija y por eso estaba convencida que esto podía funcionar en la escuela mi hija hablaba con el cuerpo y uno podía entenderlo pero le podían decir bueno ustedes son los papás y están todo el día catafón jardín común y los chicos podían comunicarse con ella y era una nena cuadripléjica con sordocera comía por un botón gástrico eso es lo importante también de incluir por ejemplo yo vine de Córdoba voy a estudiar las muestras de mis estudios y en mis estudios hay nenes con Down que están en las clases de danza porque tienen realmente uno se puede comunicar no es que uno dice no los tenés que sacar que no yo por ejemplo hay que incentivarlos también hay que incentivarlos pero en realidad me parece que eso una de las de incentivar es no dejar a la persona fuera de esto sino poder incluirla hay que abandonar hay que incluirlos hay que por ejemplo tuve un grupo Alma que son de silla de ruedas también bailando y me parece que es eso lo que están haciendo ustedes que también en todo el país pase no que solamente en lugares como el de la señora sino que acá también porque acá hay instituciones que no permiten por ejemplo si la persona tiene una discapacidad o tal cosa tiene que ir a tal lugar pero mirá lo que pasó con los chicos violados en Mendoza sordomudos pobrecitos años que los violaban años eso es criminal directamente criminal pero demostrar que sí se puede por ejemplo el hermanito de María del Cerro que fue a tono como vio que bailó bailar en ese estudio y trabaja él tiene un trabajo como cualquier persona eso es incluir y es un ejemplo y parece que ahí tiene que eso hay que imitarlo porque realmente pero ha cambiado ya la idea de la gente vos no crees que ha habido una evolución a favor sí yo creo que nos tenemos que dar la oportunidad de incluirnos porque ellos tienen más para enseñarnos a nosotros vos Mirta hablabas de incentivarlos y motivarlos pero ellos nos motivan a nosotros todos los días porque se superan y nos invitan a superarnos la sociedad cambia lo que pasa es que cambia tan lentamente que se les va la vida a los chicos como mi hija esperando que la sociedad le dé una respuesta y el tema es se nos mueren chicos esperando un cambio por eso yo quiero hacer mucho hincapié en el tema de la educación porque la sociedad va a cambiar en la medida que se le eduque que se le informe pero lo económico también tiene mucha importancia Silvano seguramente bueno pero el criterio económico va a ser el que bueno lo hablaste con el ministro esto con el ministro Burry si yo el otro día lo hablé con todos perdóname me pareció que le estaba muy orgulloso de lo que había pasado con vos ayer ojalá si estaba como orgulloso dijo si 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 la conozco y bueno yo le comenté que vos venías hoy al programa yo no estoy estoy tratando de aprovechar todos los espacios pero por algo que tiene que ver más allá del premio que tiene que ver con esto que es yo creo una filosofía de vida que no quede solamente con el premio sino que realmente la gente a partir de desde antes pero bueno digamos desde ahora que empieza a hacer lo que tiene que hacer y que se pueda poner en la mesa de debate de todos los ministerios de educación y en todas las escuelas y yo tengo que ser sincera en febrero se anuncian los 10 de los 50 y a mi me encantaría estar entre los 10 pero no por un tema de ego porque ahora es diciembre en una semana de mi no se acuerda nadie más y está bien porque el anonimato es mi trabajo no se recibe el millón de dólares no se lo dan 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 te quiero preguntar una cosa Silvana el chiquito de donde es de Chaco Efraín Efraín no te conmovió pero el día que lo veía en la tele está en la foto con el abuelo pero me conmueve él como me conmueve ver a cada uno de los chicos que entra todos los días en la escuela porque yo lo veo terminó la primaria nosotros las fiestas de actos de colación son fiestones en mi escuela porque uno ve la producción de las familias porque por ahí es el primero que se recibe de toda la familia en una secundaria entonces la gente desde el nivel que estén invierten todo para estar a la altura para honrar a sus hijos ah tiene un tape de Efraín ah lo vemos lo vemos adelante por favor Efraín es un chico que vive a 5 kilómetros de la escuela y todos los días venía acompañado de su abuelo y con el apoyo de los docentes pudo lograr su objetivo contento si pienso seguir estudiando ¿Quieres empezar ya la escuela secundaria? si nosotros necesitamos la parte de útiles algo de ropa algo de movilidad alguna bicicleta útil para la escuela mochila una bicicleta una pelota es un buen compañero muy callado muy tímido pero a la hora de de participar de ayudar siempre está dispuesto hermanitos si los chicos si tengo mi hermana la celeste tiene 10 años lo están estudiando o vos nomás estudiadas en la casa yo y ella y eso no y al final y al final hay recompensa el fray terminó la primaria es conmovedor pobrecito la celeste es la hermana se levanta bueno ahora viene ahora viene fátima tenés una asignatura asignatura pendiente ¿no? ser mamá si si está muy presente en mí en mi corazón en mi sentimiento sobre todo desde hace dos o tres años que no paro de pensar en eso y bien y lindo y lo proyecto y bueno ahora desgraciadamente el año pasado y este año no puede ser por temas laborales por contratos por viajes yo hago mucha gira entonces bueno se hace imposible pero ya estoy pensando y focalizada y decretando que en el 2018 si o si tiene que ser el 2018 ya que vas a decir el 2017 y ya estamos en el 2017 Mirta y yo ahora estreno en Carlos Paz y el año viste como es pero no postergo no 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 falta un añito y nada yo mis embarazos trabajé hasta el octavo mes si en el cine me hacían planos me hacían planos me hacían la alhambra hace los siete meses si a veces tenía una doble que usaban mi misma ropa porque en esa época el cine era rico y te permitía todo eso y hacían la misma ropa que a mí entonces los planos lo que se llama el plano largo era la doble y en los planos cortos estaba yo con la cara más redondita así que era como tú lo soñaste o el retrato como tú lo soñaste por su último modelo y la vendedora de fantasías también ah está bien claro si la verdad eso sería mi única asignatura pendiente eso que me falta como mujer realizarme como mamá pero bueno sé que va a pasar y va a ser hermoso ¿Su marido no tiene hijos? mi marido tiene un hijo grande de 28 años así que él está como consolidado pero también le gustaría conmigo y bueno y a mí me encantaría y bueno como te digo va a ser así y es lo único que me falta porque uno ve sus amigas con hijos entonces me estaría faltando ¿y adoptarías un chico? me encantaría sí yo estoy segura que sí que además de tener alguno mío propio adoptaría me encantaría sí porque me parece un acto de amor muy grande y además viendo como es la situación del país que ahí también hay situaciones burocráticas donde vas a los lugares digo por amigos o a veces cuando nos cuenta Polino de que uno va a esos lugares y se te tienen encima los chicos necesitados de amor y después te ponen tantos trámites para que no lo puedas adoptar que se termine un poco eso hay muchos chicos necesitados yo me acuerdo haber leído una vez que un chico fue al juez para decir mire yo no quiero vivir con estos padres que me dieron adoptivos no los quiero me tratan mal no los quiero un chico que rechazó a sus padres porque es muy común a la inversa bueno por eso se adelantó bastante en la legislación los chicos también tienen derecho a decir hace muchos años que está luchando le mandamos un beso a Polino hay mucha brutalidad hay gente que no sabe tener un hijo aunque sean hijos naturales de ellos decime Fede a vos te molestó que Carmen hiciera un escote importante en el programa de Susana estaba potente no mamá dijiste por Dios los pechos mamá no me haga así con el cartón que feo no me gusta abaniquese no le dije los pechos mamá porque tenía un escote que se les iba moviendo estaba deslumbrante estaba hermosa ella es exuberante está más linda que nunca pero como adelgazó adelgazó porque está tomando una pastilla y dice una cosa así que parece que el laboratorio está infelices porque le hace como una publicidad tremenda pero es verdad madres de amigos me llaman y me dicen por favor hablale a tu mamá no son afetaminas no 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 es bueno decir que no son afetaminas no es todo natural es una cosa que es un producto natural que adelgazó mucho es Moria también también estuve en la fiesta de la América están muy lindas ambas dos entonces yo la vi desde casa yo estaba viendo el programa de Susana y los pechos tenían un escote unas transparencias y yo digo por favor mamá está divina y tu padre se deja dirigir por tu madre se deja dirigir extrañamente se deja dirigir parece que mi cumpleaños de 27 mi último cumpleaños del 4 de octubre nos juntamos los tres a comer cosa que no pasaba hace mucho mucho muchos años bueno no no seguiste el concepto y entonces hubo mucho amor mucho amor entre ellos muchísimo y de golpe estuvo la propuesta de trabajar juntos ahí salió ahí nació yo los vi a ustedes cuando estaban comiendo los tres juntos casi me dieron un impacto es verdad es verdad nos charlamos un rato vamos a la pausa si no 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 esta música yo la adoro pero cuando me encaja la música ahí los detesto vamos a la pausa y bailemos la noche está para un reggaeton lento dices que no se bailan hace tiempo yo solo la miré me gustó me pegué la invité y bailemos la noche está para un reggaeton lento dices que no se bailan hace tiempo permíteme bailar contigo esta pieza entre todas las mujeres se resalta tu belleza me encanta tu firmeza te mueves con detreza muévete 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 si te vas yo también me voy si me das yo también te doy mi amor bailamos hasta la 10 hasta que duelan los pies no es un comercial de shampoo ni de ropa ni de perfume es un comercial de lo que más se va a usar este verano nuestros ventiladores únicos con sistema orbital y dispositivo repeler Liliana ventilación que evoluciona me preguntaba si era el último programa tuve un déjà vu y debuta en Mar del Plata el 7 el 7 de enero sí, sí, sí tengo una excelente noticia para sus corazones le presento un nuevo chía omega 3 vagó en cápsulas blandas en su suplemento dietario ay, ¿dónde está la cajita? la caja en su suplemento dietario vegetal a base de chía una planta muy rica en omega 3 se cambió esta producción ahora viene la vida bueno, no importa chicos está bien señora locutora hay un beso a Juan Carlos Vagó y Miriam Vagó el aceite de chía ayuda a controlar y reducir los niveles de colesterol y triglicéridos chía omega 3 vagó con el respaldo científico de Laboratorio Vagó basta, no menciones más basta, basta estamos en vivo tiene que robar cabezas alguien se tomó la chía omega 3 vagó ¿sabías que autocrédito es la mejor herramienta para alcanzar el sueño del cero kilómetro y la vivienda propia? recordá si serías adjudicado no pagás más con autocrédito cumplir tus sueños es posible este señor director ¿querés concretar tus sueños? con autocrédito es posible suscríbete a los planes de autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño si si salís adjudicado no pagás más con autocrédito cumplir tus sueños es posible señor es posible están buscando la cajita la caja me la llevo a casa porque yo cuando hago este aviso automáticamente hago así esta cámara y no había nada bueno parece que el señor Daniel Scioli mandó un tweet para terminar con el tema señora Berta Legrán sería bueno que usted aclare quien le pidió y sugirió invitar a Silvestre gracias mire aquí sugirió la invitación un señor que se llama Tano Belfiore o le dicen Tano Belfiore que le hace la prensa al lanzamiento del nuevo CD de folclor de Silvestre nos pidió y bueno y lo invitamos ahí está la cajita bueno y en el informe decía que bueno todo lo de los amores de su ex mujer con el gobernador yo nunca lo nombré debo aclarar ayer hice toda una aclaración vino como una furia un fastidio así que basta con esto termine con este escándalo cuando Silvestre estuvo en el programa de Carlitos Monti el mes de junio creo hablando del mismo tema o sea que ya ya se había blanqueado el tema pero bueno se armó tanto escándalo así que como le dije Tano Belfiore debe ser el representante no que le hace la prensa y nos mandó el currículum y todo y yo me reúno con mi equipo de producción intercambiamos yo quiero que la gente vea el programa tener rating que les guste informar y bueno que la gente lo pase bien y hace años que no venía y bueno me pareció interesante pero mira el escándalo y cada uno tiene que hacerse cargo de lo que dice además aquí no hay censura cada uno dice de otro modo sería censura no, no hables de esto tenés cuidado y además el invitado es responsable de lo que dice exactamente yo lo doy por terminado así que ex gobernador de lo por terminado también bueno Garbarino piensa vos por eso para estas fiestas te traen las mejores ofertas y la mayor variedad de marcas y modelos para que las disfrutes con todo mirate y señor director adelante en estas fiestas encontrar el mejor regalo es mucho más fácil porque está en Garbarino por ejemplo tablet Huawei de 7 pulgadas a 1999 pesos en Garbarino pensamos en vos tengo una excelente tengo una excelente noticia para sus corazones les presento el nuevo Chía Omega 3 Vagó en cápsulas blandas es un suplemento dietario vegetal a base de Chía una planta muy rica en Omega 3 es una locutora y un beso a Juan Carlos y Miriam Vagó el aceite de Chía ayuda a controlar y reducir los niveles de colesterol y triglicéridos Chía Omega 3 Vagó con el respaldo científico de Laboratorio Vagó a los grandes momentos que vivimos en mis mes asumemos más beneficios todavía no tenés la nueva tarjeta shopping házeme caso pedíla ya y úsala hoy Tey por favor ya llegó Tarshopmas más beneficios con tu tarjeta shopping suscríbete a nuestra web y recibí por SNS ahorros, cuotas y promociones exclusivas tarjeta shopping más beneficios mejores momentos ¿comiste el postre? estaba rico ¿comiste bien? muy bien muy rico todo ¿y ahora te quedás ¿te vas a Santé Colestero o no te quedás en Buenos Aires? no, volví hace poquito que viajé con el bebé y ahora nos vamos ¿cómo se llama tu bebé? Valdomero ¿Valdomero? ¿por qué le pusiste Valdomero? sin calor porque mi abuelo se llama Carlos Guillermo Valdomero que le mandó un beso a mi abuelo y a mi abuela que siempre te ven me gusta Valdomero y él cuando me dijo cuando yo tenía 6 años ¿qué se llama Valdomero? Fernández Moreno Fernández Moreno Valdomero Fernández Moreno a los 6 años me enteré ese nombre 70 balcones sin ninguna flor sin ninguna flor exacta y ahí le dije cuando tenga un hijo varón le voy a poner Valdomero y quedó Valdomero ¿cuánto me dijiste que tenías? 5 meses ah 5 meses ¿le hace el pecho? no, ya no ahora nos vamos la semana que viene el martes con todos los chicos de los hogares de Añatulla y de acá a pasar las fiestas y las vacaciones a Gualeguay a un campo así a Gualeguay que te prestaron te dieron sí, nos prestan sí, todo es donación en mi vida así que qué trabajo también es un trabajo extra ¿no? de conseguir todo el tiempo demandando todo esto voluntario, padrino gente que da campana yo hace poco estuve en Santiago está muy lindo Santiago divino creció creció mucho capital y terma hay lugares capital y terma sí, sí, sí buena hotelería en terma muy buena ahí está mirá los pinos resort y spa termal el primer all inclusive de Argentina un paraíso de sol y aguas termales destacado como el mejor hotel para familias de Argentina mirate ahí por favor señor director viví la experiencia all inclusive en Argentina vení a disfrutarlo los pinos resort termas de río hondo y también nos acompaña en la mesa de hoy Bajio Pronto con toda la fruta el sabor y la frescura que necesitamos cotidianamente a mí en el aire acondicionado me hace mal a vos también sí, sí Bajio Pronto un regalo de la naturaleza en siete exquisitos mire que bien pronunciado exquisitos sabores señora locutora por favor Bajio Pronto fruta en tu vida ay que cortito este siempre me toma de sorpresa si buscas un destino diferente cerca tuyo hay un mundo de entretenimiento escapate y disfruta de un escenario natural único momentos de diversión en 900 máquinas de azar noches de música shows y excelente gastronomía excelente gastronomía casino victoria naturalmente divertido ¿conoces victoria? sí entre ríos divinos ¿vos conocés Fede? qué lindo que es le mando un beso a Claudia y Daniel Mautone con todo mi cariño ¿eh? ah tengo el tape adelante por favor sí, sí Baila en el Acord ¡Maravá! Baila en el Acord Somos dos desconocidos que se quieren conocer muy bien te lo dijo ya y te vi recién enamoras a quienes te ven frecuentemos nuestros cuerpos una cartica que yo guardo donde te escribí que te sueñe que te quiero tanto que se rato con mi corazón bueno ¿todos tienen su reloj? increíble ay qué lindo es lo brillante que tiene el mío aquí está, aquí está este es el tuyo quiero que sepan que es nuestro cachet ahora se tiene que reír cuando digo ¡ah! qué bueno muchas veces hay cachet que se perdís este es para vos gracias qué lindo usalo sí, sí lo voy a usar yo ya me lo puse querida mire, mírelo me lo gané con honra querida yo sabía que se iba a poner así hola, hola ¿cómo le va querida? ¿bien? ¿lo ganó con honra este querida? no sé qué contestar la producción se ríe querida yo soy inatrevida que lo estoy invitando a usted querida nos esperamos señores en el coral prendete a la chiqui ¿cómo aprovecha esta edad? la hace un personaje manda el chivo todo va a haber más calma el 25 de diciembre el 6 de enero en el Teatro Liceo exacto yo te digo que si resistí esto te digo que el corazón está acerada que lástima no tengo ganas de irme me encanta esta mesa me encanta claro que sí otra vez sopa el 6 de enero vos querido el 25 de diciembre en el Teatro Luxor en Carlos Paz 23, viernes 23 Teatro del Sol 2 Villa Carlos Paz salve ese quien pueda señora Silvana y Catalina todo mi amor mi cariño muchas gracias le pones el ascensor yo quiero agradecer a la Cámara Argentina de fabricantes de ascensores y componentes que todavía no contesté el mail pero que me escribieron que nos regalan el ascensor vamos que bueno un beso a Michelle Lucia la doctora Mabel Tamarit la doctora Fabiana Zelaya mucha gente que me ayuda me peinó el día le mando un beso a los chicos a Hernán, Ariel a todos y a Vero Crespi que me maquilló feliz año para feliz navidad feliz año último programa ya no nos vemos si quieren ir a Mar del Plata ya los espero el 7 de agosto en el Costa Galana señores no se paren no discutan porque la vida es corta vale la pena ser vivida y recuerden lo que no puedes llegar a ser como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan y si te ven bien te contratan feliz fiesta los espero desde el 7 de enero a Mar del Plata un beso enorme para todos y muchas gracias para Mirta tu último programa bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias que divino gracias bueno muchas gracias feliz fiesta para todos chau chau do chau 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 ¡Gracias!